Yo soy Groot. 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 No, yo soy Groot. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Ni Idea Decide. Bueno, chicos, bienvenidos a Ni Idea Decide. Octavo programa ya, tío, creo. Ocho programas ya, vamos ya. Este programa especial nos consta esta semana organizarnos. Nos vienen muchos proyectos. Estamos un poquito leaditos. De hecho, esta semana nos he invitado por ese motivo, porque es que hemos estado a tope. No hemos tenido tiempo de poder contactar con nadie. Pero bueno, estamos los necesarios. Estamos Álvaro Área. Un fuerte aplauso en los comentarios para él, por favor. Guay, guay, guay. Maravilloso, maravilloso. Y estamos también, está aquí Juan Luis también. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Aquí estamos, hidratándome. Hidratándome, bien, bien, bien. Que no falte el agua, que no falte el agua. Noche dura, ¿no? Noche dura. Resaca, fiestero, que era un fiestero. Este programa va a ser un programa un poco más picadito, más rapidito, porque, bueno, como he dicho, no hay invitados, así que vamos simplemente con nuestras secciones. Así que, Álvaro, vamos con las noticias de esta semana. Álvaro, todo tuyo. Las noticias de esta semana. Vamos a empezar con una que tiene, que es una tragedia, ¿no? Ya que ha sido una tragedia griega, que es, básicamente, que Blade se ha vuelto a parar. Se ha vuelto a parar debido a la huelga de guionistas, en este caso. Ah, claro. Exactamente, básicamente. La huelga de guionistas, por lo que se sabe, los guionistas ahora mismo están pidiendo sus derechos debido a que no se le estaban pagando los royalties necesarios porque no lo tenían contratado debido a las plataformas. No sé si puedo explicarme bien, pero es, básicamente, que cuando echaban el episodio en la televisión, sí que le pagaban una cierta serie de royalties, porque era como que contabilizaban las veces que se podía ver. Pero en el caso de las plataformas, no se contabiliza en ningún tipo de momento y no se lleva ningún tipo de royalties al respecto, cosas de las cuales se quejan porque es injusto, básicamente. A ver si lo he entendido. O sea, se están quejando de que cuando se mete una pera y los royalties no les llegan. Claro, tú piensas de que antes los guionistas vivían de, bueno, no sé si se dice royalties realmente. Sí, son royalties, sí. De una serie de pagos por la emisión de ese capítulo. ¿Qué pasa? Que con las plataformas nuevas, en vez de recibir los cheques que tienen que recibir, como recibían antes, ahora reciben cheques muy, muy, muy pequeños. Rollo de que alguno ha dicho que han recibido 4 dólares, incluso. Joder. En su momento. Entonces se están quejando para que vuelvan a hacer contratos nuevos con el sindicato para ver cómo pueden atajar esto y qué tanto porciento se tienen que llevar. Por eso se están manifestando. Por no decir que los actores... Lo de los royalties es un tema, tío. Es que lo de los royalties es un tema. A nosotros nos lo estuvo explicando, no sé si te acordarás tú, Juanlu, nos lo explicó Petra, Petra Martínez, la que se hace de vieja, la que se avecina, que estuvimos con ella de las veces que vino al festival de cine y nos lo estuvo explicando lo de los royalties, tío. Y es muy interesante cómo cada vez que emiten en Telecinco, por ejemplo, la que se avecina, todos los actores que salen y todo el equipo recibe pastica, tío. O sea, hace una serie que funcione durante un año, por ejemplo Los Serranos, y tienes tu vida hecha. A mí eso me parece flipendo. Pero bueno, perdona, era un detalle... No, 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 perfecto, perfecto. De hecho, Álvaro, antes de que siga, los actores de Friends reciben cada uno un millón de dólares al año solo por las emisiones de la serie o la permanencia en la plataforma. Neo se encarga de ello personalmente, te lo puedo decir. Joder, por lo menos sí. Y aquí en lo que envío también. Madre mía. Eso dieron el título. El caso de eso, se dice también que los actores no han podido decir nada debido a que nadie le está escribiendo lo que tienen que decir. Y esto es... Tengo que decir que este chiste está sacado del actor... ¿Cómo se llama? Tom Eli... No me acuerdo cómo se llama. Tom Eli... El de Lucifer. Sí. Ah, vale, sí, sí. Ahora hay una foto mítica que es que él se ha unido a la huelga para ayudar a su guionista y tiene ese cartel puesto. Él en su cartel ponía puesto no sé qué decir porque nadie me lo ha escrito. Pues está bien. Yo creo que también a la huelga se ha unido todo el equipo de Jimmy Fallow, incluido el Jimmy. Es que Jimmy es guionista, es escritor y guionista. Claro, claro. Hay mucho tipo de tal. Y más ahora también. Sí, yo lo único que lo puedo comparar es con la huelga que ya vivimos hace un par de años que pilló en medio de... Si no me equivoco, pilló en medio del final de Lost o algo así, Juan. Hombre, has dicho un par de años y hace ya unos 15. La huelga que tú dices creo que pilló y lo que pasó fue el héroe. O sea, la... El héroe la destrozó. La destrozó completamente. Esa huelga fue también un antes y un después porque yo recuerdo esa huelga que se ha mitificado mucho en el sentido de que también creo que dentro de esa huelga se escribió el capítulo de la mosca, el famoso otro capítulo de la mosca de Breaking Bad, que luego ha sido tan alabado, ¿no? No, hombre, es de los mejores de la serie y depende a quién le pregunte. A otros te dirán que es de los peores. Un episodio botella. A mí no me gusta. O sea, nada. Pero tengo entendido que ese episodio nace a raíz de la de la huelga que tuvieron que escribirlo así por eso, por la huelga. Es posible. Es posible. No lo sé con exactitud, pero es posible. Pero vamos, que aún así la huelga del 2007 demostró que si los guionistas, sobre todo las series de televisión ahora, no son nada. Hombre. Básicamente. Es que se tocó muchísimo. Y en The Office también hizo bastante pupita. Sí. Eso pasó también. El caso es que Blaze ha parado. No sabemos cuándo vuelve. Bueno, sí sabemos cuándo la huelga de guionistas y tal. Pero vemos que por ahora esta película tiene la negra absoluta. Joder, pero podría haber... Hostia. No, a lo mejor no era la mejor clase de esta película. No era la mejor clase de esta película. No, no, pero está muy bien. Ahora mismo la avión internacional está en tu casa. A ver que lo sepas. Arroba a policía. Sí, sí. La avión internacional con los faz... Da igual. Me lo perdonan, ¿no? Me lo perdonan, me lo perdonan. Están tomando un carajillo en mi casa diciendo... A ver lo que dura esta huelga, que la otra dura 100 días. Hostia. Vamos a ver... ¿Cuatro meses dura la otra? Sí, sí, sí. Me imagino que haya salido la serie 100. Los 100, ¿sabes? 100 guionistas. En un planeta que... Pues veremos a ver esto cómo afecta a la serie. Yo, por suerte, no sigo ninguna serie actual casi. O sea que... Hombre, hay algunas series, por ejemplo... La de Superman y Lois, que a lo mejor es la que más me interesa a mí. No creo que se vea afectada, por ejemplo. Hostia, pero... Pero algunas se van a retrasar, seguramente. Ya veremos las noticias conforme vaya saliendo. Pero eso sí puede ser un peligro para Superman y Lois. Porque Superman y Lois ya está en el filo de la navaja. Por lo del top de reinicio del TCU. Que la serie vaya mal por la culpa de la huelga. Puede ser la punta en la tabú ya. En realidad creo que no. Porque estamos hablando de cancelación. Pero en realidad ya se han cancelado dos series. Superman y Lois no creo que ni se lo hayan pensado ya. Porque ya con la de un pato y con Team Titan... Yo ya creo que ya dijeron ya... Estas son las que cancelamos y se acabó Superman y Lois. Y está dando muy buenos resultados como para cancelar la huelga, ¿eh? Tío, cuando termine la temporada deberíamos hacer una especial hablando de ella, tío. Yo por mí guay. Esta encima, esta tercera temporada es increíble. Como hablan del tema, sobre todo del cáncer. O sea, en este caso. Yo ya digo que aquí me he quitado las caretas. Para mí es mi Superman favorito este señor. Hablando de Superman, hablando de guionista y tal... Jace Gunn sí que ha entregado su primer guión de Superman Legacy, ¿eh? Y está buscando a ti. Y ya se sabe que seguramente para verano hay rumores de que se sabrá el que va a hacer de Superman. Aparte, veremos casting del que va a hacer de Superman. Lo que sí se ha dicho es que ahora mismo todo, todo en Hollywood... Todas las compañías y todos los representantes están echando papeles a casco porro para que uno de sus actores sea Superman. Claro. Es que no va a ser un Superman normal, tío. Ojalá sea el pachino, ¿eh? No, pero es que va a ser un Superman con una proyección que va a marcar muchísimos años. Esto es como con Harry Potter ahora mismo, tío. Este Superman no va a ser un Superman que sabes que puede funcionar. No, este Superman tiene un planeado que sea la imagen de DC, tío. Y tiene que ser una cara y una persona que no tenga conflictos, que no le pase como lo ha pasado como a Jonathan Mayer, como a... O sea, tiene que ser una persona que vean que tiene el expediente limpio, al que elijan de casting. Tienen que hacerle una investigación de detectives privados. Y a nosotros parece una exageración, pero es que tienen que hacerle y seguirle a esta persona porque va a ser la imagen de DC. Y es muy importante que te castiguen. Le vas a dar la polla de una manera impresionante. No, no creo. O sea, yo creo que J. Gunn va a elegir a alguien y tal. Lo que sí tiene claro es que J. Gunn como va a ser Superman y quiere que signifique esperanza. Y eso, la verdad, siendo redundante, es una esperanza para los que seguimos los cómics. De su problema es que conocemos un poquito el personaje. Pero bueno, ya veremos. O sea, hay cosas que ni con detectives se sabe hasta que resulta que sale la persona en sí. No, pero si de todas formas puede ser una persona con el expediente completamente limpio, pero como ya han quitado de en medio a Henry Cavill y está muy vinculado con el Naderverso, pues la polémica va a ver por un tubo. Eso ya lo sabemos. A ver, no, esto va a estar lleno de polémica por lo menos dentro de ocho años por lo menos, ¿eh? Hasta que se reinicie todo esto y la película se va a dar. Bueno, espérate, joder, con estos años, espérate. Si la película se estrena y funciona y gusta. Bueno, pero hasta que se siente el universo, al universo le quedan, ¿eh? Todavía para sentarse. A ver, J. Gunn. Las primeras películas no van a tardar hasta que no estrenarse y eso van a ser la punta de lanza. A partir de ahí ya veremos. Si empieza cagándola J. Gunn, pues diremos. Hombre. Pero si empieza funcionando, a saber. Hablando de J. Gunn, que tiene que venir con este tema y con la siguiente noticia, es que J. Gunn ya se ha desentendido completamente. Completamente de Marvel y ahora está con DC a tope. Completamente de tiempo total. Cosa de decir, debido a la estrena de Guardianes de Galaxia, volumen 3 en este caso, yo no la he visto, vosotros sí. Pero tengo que decir unos datos básicamente. Y es que ha conseguido un 81% en crítica de Rotten Tomatoes, un 96% del público. Y aparte ha recaudado, si mal no recuerdo, espérate que lo vea, 17,5 millones el primer día. Estamos hablando de que es la película más taquillera, el principio más taquillero que ha tenido la trilogía de Guardianes de Galaxia. Estando la primera en 11 millones y la segunda en 17 millones. La ha pasado en el estreno igual que le pasó a Atman, que tuvo un estreno muy bueno, en Atman 3, que tuvo un estreno muy bueno que superó a las dos predecesoras. Pero qué pasa, que como Atman era un mojón, se fue desinflando solo. No, no lo era, no lo era, pero bueno. ¿Atman 3? No me parece un mojón ni de lejos. A mí eso lo podemos discutir, a mí me parece floja de cojones. Floja de cojones, vale. Que no pienso que lo sea, pero un mojón, un mojón, cojones. Un mojón era Thor 2. Un mojón no es. Un mojón es Atman 2, por ejemplo, o Thor. Es que acaba de comparar la Capilla Sistina con el cuadro que hice mi primo pequeño hace 3 años. Ah, bueno. Entonces está diciendo que Atman 3 es la Capilla Sistina, ¿no? En comparación con Thor 2 es la Capilla Sistina. Pero así funcionan las comparaciones. Si comparo Atman con el Titanic, pues a lo mejor sí que no es tan buena película. Pero si la comparo con otra cosa sí que es buena película. Pero es un intermedio, es una cosa chula. A mí, por ejemplo, Atman, la tercera, me parece que tiene un principio muy lento, pero después la mitad de la película es la hostia. A mí me parece muy entretenido, como la otra. A mí es que el problema que tengo con Atman 3, tío, es que me parece que no sabía de verdad aprovechar todo lo que tiene, tío. Me parece que se queda una aventura medio gas, que no coge todos los recursos que tiene, que te muestra un mundo que para mí ya es un avatar mezclado con el asamble cuerpo humano, tío. Es una cosa muy rara. Yo qué sé, me hubiese gustado, la verdad, que con todo el inventivo que han tenido antes, podían haber sido más originales y los cameos y los homenajes podían haber sido mucho más sutiles de lo que fueron. Pero ahí también hay que tener en cuenta que el mundo cuántico viene de los cómics. A ver, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina, porque ahora parece que Atman está copiando de Avatar y de otras películas, cuando Avatar seguramente venía ya dejado copiando de los cómics de Marvel. Ah, pues no lo sé, no lo he leído de los cómics de Atman, pero vamos. Ya, pero por eso te digo. En cuanto a datos, Atman 3 no ha sido precisamente la película del año, ni lo va a ser. No, 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 no ha funcionado nada bien. Pero que no pasa nada, que es nuestro gusto, podemos discutirlo. A mí, por ejemplo, a Juan Luz nos gustó la película medio, en plan, no es un gran peliculo. Yo me lo pasé bien. Pero te lo pasas bien. Y tú, pues bueno, no has tenido esa cosa y lo veo bien. Igual que yo, por ejemplo, cuando yo vi la de Batman, la primera de esta que ha tenido Robert Patino, yo salí y dije, pues no es para tanto. A mí me pasa igual. A mí me pasa igual. A mí esa peli me gustó mucho. O sea, me refiero a cuestión de opiniones, no vamos a discutir nuestras opiniones. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ah, no, bueno. Intentando ser objetivo. O sea, vamos a ver, está claro que Atman 3, el problema que tiene, que también creo que es una cosa que yo creo que deberíamos hablar en otros futuros programas, o sea, el cómo te venden una película, porque Atman 3 es que no te la vendieron como la tercera película de Atman, simplemente te la vendieron como el siguiente paso de los que iba a ser los cimientos de la este. O sea, que en el tráiler parece que te lo van a vender. Claro, pero te lo van a vender. Es que te lo tienen que vender. Es marketing. Pero que eso al final es contraproducente cuando ese producto no cumple esa expectativa, ni un poquito. Bueno, a ver, en el contexto de Kang, si te dan las motivaciones del personaje, te lo establecen y te lo desarrollan. O sea, ¿qué pasa? Que luego al actor, pues le ha salido raro. Y ahora, a ver, ahora tienen que hacer encaje de bolillos para quitarse el video. Pero que tienen que cambiar cosas, precisamente, que han anunciado que tienen que cambiar algunas cosillas. No han visto nada de Kang, pero… Han anunciado ya ReCash. Han anunciado ReCash al final. Sí, 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 sí. Lógico, es lógico. Pero vamos, que con el rollo del multiverso y las distinto en Kang, esto lo arregla rápido. Yo, de hecho, bueno, es que luego, Álvaro no ha visto TVA Guardianes. No, pero sí he oído de que… ¿Cómo se llamaba el malo? ¿Humanity? No, ¿cómo se llamaba? No, el alto evolucionador. El alto evolucionador dice la gente que le molaría tenerlo de Kang. Sí, sí, sí. Que ahora mismo es el mejor villano que tiene Marvel. O sea, es una exageración. No soy ciego, ¿sabes? Es una exageración. No es para tanto, no. Yo he oído eso. Mira… No, pues te decimos que no. Te decimos que no. Es un buen villano, pero tampoco… Pero, perdón, que se me va una cosa de lo que quería decir antes de la taquilla. O sea, que la pasó igual que Atman en el sentido de que ha tenido un buen estreno. Ha superado lo que era lo estimado de la anterior entrega. Pero Atman se desinfló porque al final el boca a boca de la gente hizo que la gente no graba la película. Porque, bueno, al público en general no le gustó, ¿vale? Eso es un hecho objetivo. Me puede gustar más o menos. A vosotros más. Eso fue lo que pasó. Esta película lo que creo que va a pasar es que va a pasar todo lo contrario. Porque yo creo que esta película al público, a Guardián de Estrés, le va a gustar mucho. Y va a hacer que el boca a boca no se desinfle la película. Entonces, que el buen estreno que ha tenido se mantenga durante la semana. Porque creo recordar que ahora no le viene mucha competencia de aquí a dos semanas. Entonces, creo que durante… Hombre. Igual viene. Ahora es que no mira los estrenos, Juan Luis. No, no, hasta el 18 no es… Pasan Furious 10. La Serenita tampoco. Con el sistema en junio también. Esa es tres que son ahora mismo las tres cabezas más tochas que vienen. Queda todavía poquito. Que Guardián creo que puede rascar. Guardián va a rascar. Guardián va a rascar y bastante. O sea, el boca a boca está haciendo un montón. Hay una campaña de gente en Twitter. Nada más que… Pero el point es que al final… Con el mismo inicio va a funcionar mejor. Porque, a ver, claramente, Guardián es mejor película que Batman 3. Eso es… Sí, sí, no, hombre. Está en pepina. No la he visto y por lo que han dicho la gente no tengo dudas realmente. Yo, a ver, solo te voy a decir, sin spoiler, que a mí me ha recordado mucho a un arco de One Piece. En plan de… A la estructura de One Piece. En plan de… Cuando lo veas me va a entender. En plan… Vale, vale, vale. Villano que está jodiendo. Vamos a reventarle el culo. Eh… Flatbass. No, Flatbass, no. Ahí, yo… En una película… Entonces es más Naruto. Cuando lo veas, luego… La semana siguiente me lo dices. Si no te has recordado mucho, a la estructura de los arcos de One Piece. A mí personalmente sí. Bueno, bueno. Al final es un tipo de… Es una forma de contar una historia. Podemos verlo en varios sitios. El caso es que, planteando lo que estáis diciendo todo el rollo, la verdad es que Mola Yazo es una especie… Pienso que hay que tener muchísimas ganas de Marvel. En general, las películas, desde el principio que fue la hostia, hasta su decadencia. Por cómo ha sido esta fase 4 y tal. Pero hay que tener muchas ganas y a lo mejor serían dos vídeos. Yo, incluso. No, yo no tendría problema. A veces son películas que en general me gustan todas mucho. Que lo que pasa, que lo que decimos, ¿no? Que perdieron el norte después de Endgame, han intentado diversificar y hacer otras cosas. Y una la han salido bien y otra la han salido mal. ¿Que Guardianes de la Galaxia puede ser un balón de oxígeno para Marvel? Puede ser que sí. Lo que pasa es que una película tan autocontendida y tan cerrada, que no conecta con lo que vaya a pasar levemente con esta. Pero no conecta de manera directa con lo que está por venir. De manera que puede ser un exitazo, pero no tiene por qué luego de Marvel coger el relevo del exitazo. Que ojalá que sí, porque hay una película que le tengo muchas ganas, pero el trailer me dejó muy frío. Para mí es todo lo contrario, tío. A mí el trailer me gustó. Me dio la sensación de una aventura veraniega, divertida. Es que yo tengo un problema, ¿vale? Me declaro culpable, señoría. Tengo un problema porque a mí el cliché de los cambios de cuerpo me la pone dura. Entonces, cualquier derivación de ese tipo, a mí es que me tienen comprado, tío. Porque es un cliché que a mí me gusta mucho, tío. Me gusta mucho. Entonces, disfruto mucho de ese tipo de historias. Y muy mal lo tienes que hacer para que no me guste la peli de ese tipo. Ya veremos, a ver. Tengo ganas de que me guste. Tengo ganas de que me guste. Y recogiendo un poco atrás el tema de One Piece, otra noticia es que Oda ha retrasado One Piece, la serie de One Piece, debido a que él no cree que lleve buen camino y que la van a retrasar hasta que él esté a gusto con lo que se vaya a salir. Por otra parte, se han terminado casi dentro de poco todas las grabaciones del set, ¿eh? Álvaro, porque creo que esta noticia... No, no, esta noticia está contrastada y créeme que está dicha por una nota específica de Oda, ¿eh? No te faltan detalles, porque es que lo has dicho un poco, en plan, la serie se retrasa. No, a ver. No, es que la serie se va a retrasar hasta que Oda crea que esté totalmente bien. Oda ha dicho, sí. No se sabe. Oda ha dicho que hasta que él no le dé la aprobación a la serie, la serie no se va a estrenar. Efectivamente. Y dice que se va a retrasar y que puede ser que en 2023... Es que la traducción no es que se va a retrasar. Es que no es lo mismo. Se va a retrasar que la traducción dice que puede ser que se retrase. Si mis cojones quieren. No ha dicho que se vaya a retrasar. O sea, no es lo mismo. Ahora mismo él ha dicho que no está a gusto con lo que se está viendo realmente, que es la traducción completa, y de que él va a hacer algunos cambios al respecto. Que no es lo que dice el OBS. O sea, el OBS, el SBB... No, la extranjera, que no es lo que dice, coño. Que dice que ha habido problemas, que ahora están empezando a entenderse y que hasta que él no tenga su aprobación, no es lo mismo. Si es lo mismo. No, no, no. Se va a retrasar. A ver, Josepe. Se va a retrasar. Puede ser que se estrella a finales de 2023 o por 2023 o después. Depende de cómo tengan que arreglar los problemas. A mí no me jodas. Que no han anunciado un retraso de la serie. Que la serie se sigue estrenando en 2023. Que hasta que Odano dé el punto final, no se estrenará. Vale. Pero ahora mismo, en la fecha sigue. Odano ha dicho que se retrase. Si ahora mañana se hará una noticia, vale. Pero es que no han dado información oficial de eso. Han dicho que Oda tiene los cojones de Netflix así, agarrado. Y que hasta que no dé el este, no van a dar el paso. Pero de ahí a decir que se va a retrasar, a mí me parece que eso no es verdad. A ver, Trunco. Si tienes una fecha que están preparadas las cosas y tú resulta que no estás contento con lo que es eso y tienes que hacer cosillas nuevas. No vas a ver si la serie se va a retrasar hasta el evento de julio de Netflix. Que van a poner un montón de novedades y seguramente ahí veamos el trailer de One Piece. Y ahí dirán fecha oficial. ¿Hasta ese momento tú no lo sabes? Bueno, pues ya está. Yo he leído lo que he leído y yo creo hoy en día de que se va a retrasar. Sinceramente. O sea, es lo que me da a entender. He leído varias noticias en las cuales son bastante claras al respecto. De que aparte tiene sentido. En plan de si ahora One Piece se iba a estrenar en una serie de fechas. ¿Vale? Que es verdad que puede ser que me haya colado y puede ser. A lo mejor para 2023 sí que se estrene. Puede ser. Pero si tú tenías a lo mejor, yo qué sé, para septiembre y las cosas no están saliendo bien y Oda le va a meter una vuelta, para septiembre mejor no está. A lo mejor está para noviembre o para enero o para no sé qué. Pero que se va a retrasar, se va a retrasar. Que era un retrasado. Que pueden cambiar los meses, pero que de dos minutos no va a pasar. Le tienes muchas ganas, ¿eh? Eres muy violento al respecto. Es que Oda le pasa como a George R. Martin. Oda va a llegar a un punto en el que esté de la olla. Entonces, este señor va a estar mal. Se acabó mi participación en este programa, pasa. Su obra... Aguanto la increpancia, pero ese chiste no. Todos los años que llevo, perdón, todos los años que llevo dedicándose a One Piece es el momento en el que yo me pueda sentar con mis padres, con familia que no se podía acercar al anime, y ver One Piece con ellos. ¿Puedo irme a ver a tu cosa One Piece con tus padres? Ahora sí que tengo muchas ganas. Sí, pero es la forma que voy a tener de acercar a la gente que quiero una serie que quiero muchísimo. Porque yo sé que el anime no es muy accesible para todo el mundo. Entonces, claro que estoy entusiasmado con que se haga el One Piece. O sea, el live action. Porque para mí significa que una historia de la que estoy enamorado, básicamente, gente que quiero va a poder verla. Entonces, para mí significa mucho. Por supuesto que sí. Y me informo todos los días sobre esto. Por eso te digo que la traducción no es específica. A ver, no es específica, pero da por hecho de que si ha habido problemas, como ya he dicho varias veces, va a haber un retraso. Puede ser de que sea para 2024, que no estaría tan poco mal, que se retrasara simplemente para todo eso. O de que sea un retraso para 2023. El caso es que no se sabe todavía la fecha. Pero si es que, claro, es que está diciendo que había un retraso cuando precisamente no ha sabido la fecha, Álvaro. Eso es lo que te estoy diciendo. Es que la fecha nunca se ha anunciado. Se ha dicho 2023. No se ha dicho ni marzo, ni febrero, ni no sé cuándo. 2023, ¿cuándo? A lo mejor es el 31 del 12 de 2023. En el minuto, en el segundo, uno, se estrena el primer capítulo. Y usted en el otro capítulo ahí, es que tampoco lo sabe. No pasa nada. Nosotros te apoyaremos y te abrazaremos todos los días que se retrase. Gracias, gracias. Lo necesitas. Pero deja, por favor, de apuñalarme. Si eres tan amable, ¿sabes? No puedo. Así como dato. Juanlu, ¿tú tienes algo que decir de One Piece o tú no...? No, porque me pegáis. Tú esperas la serie. Tú esperas la serie. No, porque me pegáis. Hombre, si no he visto el anime con toda la turra que me ha dado Giuseppe, yo creo que el live action no voy a ir. A menos que Giuseppe me invite a verlo en su casa con su familia. No creo que lo digas. Es que yo creo que encima dice, en plan, que hay una forma de acercar a la gente, pero lo que no sabe la gente que está escuchando esto es que él acerca a base de pistola. Coge la pistola, te apunta y dice, te va a quedar ahí quieto y te voy a contar por qué One Piece en la hoja y debería empezarte. Mira, esto va así. Han quitado Sálvame, que era el único acueducto que teníamos de propaganda izquierda para los abuelos. Ahora es que metes One Piece. Si en la izquierda Sálvame está más fuerte. Era el único programa un poquito más progre que había en el este. Era el programa de Rojo y eso, como decía... Exactamente. Ahora hay que meter, pues lo mismo One Piece. Yo creo que... Que el mensaje de One Piece es derrocar al gobierno. La serie más comunista de la historia. Sí, sí. La misión de Sálvame era esa también. También. Porque Javier Paz que trabajaba con Pablo y García. De dentro para ellos. Ay, no, no. Pues nada, yo aquí de One Piece, ya digo, como soy profano, escucha a vosotros hablar y disfruto viendo cómo os matáis. Tú sabes que va a llegar un punto en el que para vuestros cumpleaños, de quien no siga One Piece, me empieza a regalar los mangás o ganadas por culo, ¿no? Bueno, pues mira, puede ser un inicio. Bien, 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 bien. Para entrar en la droga. Bien, 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 bien. He estado volviendo a leer un poco mientras la nota de One Piece y tengo que decirle más que una cosa. Es verdad, no dice en ningún momento que no se vaya a estrenar en 2023, pero sí que es verdad que le han prometido a Oda, le han prometido a Oda que hasta que él no esté satisfecho, no se va a estrenar. Y eso puede ser perfectamente que a lo mejor en 2023 no la tengamos todavía. Mira, ahora le pone... Aparte, Oda en la nota, que si quieres, Justo después la pone y tal, porque es preciosa la nota. No me voy a tener que buscarla, la nota. Cabrón. Eso, básicamente. Hasta que no esté contento a él, nada. Entonces, es que hay una parte de la nota que me gusta mucho, que es como, soy muy viejo para esta mierda y voy a hacer lo que me saca los cojones, básicamente, creo que dice. Pero bueno, eso. Esperamos que llegue pronto, sobre todo para calificarla como una puta mierda, que es lo que espero, realmente. Pero es que, tío, la calificas como una puta mierda, pero cabrón. Y luego, cuando ahora ha salido lo de Los Caballeros del Zodíaco, que te está diciendo la gente que es que es una mierda de película, yo no la he visto, pero ya ha dicho la gente que es una mierda de película, se ha pegado unos 80 en taquillas, eso no lo mencionas, ¿no? Hostia, es que... ¿Quieres que hablamos de Caballeros del Zodíaco y que es una puta mierda? Adelante. Estoy en ese barco, completamente. Si pretendías que yo fuera defensor de Caballeros del Zodíaco en Live Bastion, ya está equivocado. Desde el primer día dije, la voy a disfrutar como Dragon Ball Evolution. Nada. Pero es que es el problema, tío. Es que esperáis que los Live Bastion sean una mierda y al final son una mierda, tío. Pero si no ponéis fe y esperáis que el producto, tío, que está ovalado por Oda, que es que el actor es que sale... Tío, a mí me parece un casting de cojonudo, de verdad te lo digo. A mí no. A mí no me parecerá más que... A mí el único casting que me gusta, creo que solo ha sido Sanji y Zoro. Por lo demás, a mí me parece de mierda, absoluto. Tío, yo no estoy para nada de acuerdo. A mí Luffy, el chaval que hace... Es el que más grima me da. En Eneke Goddard me parece un tío que se parece igual a Luffy. Pero bueno. A mí me da grima ese tío. A mí el único que no me gusta es el casting de Usuf. Eso es otro... Pero bueno. ¿No te gusta el qué? El casting de Usuf no me gusta. De Usuf. Eso es porque eres... No, es que no me gusta. Me parece que tenían que haber escogido a otra persona. Pero creo que también es por el doblaje. Tú tenés en cuenta que yo era muy fan del doblaje y para mí Usuf era el señor que me vendía que va abajo en mi barrio. Eso es verdad, porque tú no lo sabes, Juanlu, pero Usuf habla en plan... ¡Perro, no sé qué, no sé cuánto! En plan... ¿Qué va? Yo te decía... Hablaba así, pero es que encima es lo más racista que he tenido en mi vida, tío. Pero es que después lo escuchas normal, porque el doblaje pasa a ser normal después... Bueno, normal. A ver. Castellano normal, ¿vale? O sea, con un buen acento madrileño. Y dices... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Cuándo se castañiza? O sea, ¿cuándo se ha vuelto castellano de Madrid? ¿Es Usuf? ¿Cuándo era el del qué? Pero es que, tío... Pero es que hay un momento en One Piece, en el doblaje en el castellano, que es increíble. Que es que yo... Yo no sé cómo aprobaron eso, te lo juro. O sea, bueno, si dijese ahora... Ahora que ya directamente no lo puedo hacer. Y era una pena, porque era muy bueno. Que era que Usuf decía... Yo no creo en Dios. Yo creo en Alá. Mi señor no sé qué, no sé cuánto. Y era en plan de... ¿Qué? Pero lo de... Vamos, vamos. Ahora pasaremos de noticias, pero hay que decir que el doblaje de One Piece... Es oro, es oro. En castellano es oro. O sea, yo creo que lo que más me gusta de ese doblaje es que Luffy es el bueno y a la misma vez el pirata malo contra el que está luchando. Y la única diferencia es que en vez de hablar normal empieza... ¡Ah, remarinero tal! ¡Eh, te voy a rajar entero! Así, con ese tonillo. Oye, pues lo podría... Hay otros putos personajes distintos, pero es que de pequeño es como... No son la misma voz. Álvaro, si te esforzaste, te echaría la imitación de Jaime Roca, ¿eh? Me parece interesante. No sé quién es Jaime Roca, pero seguro que no tiene una papa en la boca, te lo juro. No, no, el que da la Luffy. ¡Eh, qué rima! Me ha parecido... ¿Qué te parecía? Bueno, con todo la voz impostada. No pasa nada. No insultemos más, Jaime Roca, y pasamos a la siguiente noticia. Perdón, Juan Luis, por este... No, no te preocupes. Por esta batalla cuchilla... Juan Pira Mierda, la serie. Lo de Netflix. Perdón, que estaba tosiendo mucho. Esta semana ha sido el 4 de marzo, como más conocido también como los freaks, como el May the 4th of You. De mayo, no de marzo. De mayo, eso. ¿Qué has dicho más? Corta esta parte. Venga, tira. No, corta. El caso de que en este día, en el que todos los freaks hemos levantado nuestro sable láser, hemos visto que le han dado por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué te pones? Como si hubiera dicho algo raro, tío. El 4 de mayo... Oranismo para todos. ¿Ha dicho más? He vuelto a decir... Ah, vale. El 4 de mayo... Ah... Una galluela ya a dormir. El caso... Yo en esta... Que ahora os preguntaré también cuál es vuestra película favorita de la saga. Como dijais, ¿hay alguna de las nuevas trilogías? Os parto... Voy a vuestra casa y os parto. El caso es que a Carrie Fisher se le ha dado una estrella en el paseo de la fama póstumo. En ella ha estado su familia de Star Wars y también su hija recibiendo el premio. Bueno, el premio. ¿Cómo se dice? Sí, yendo básicamente a la estrella. Y también hemos tenido a Markham, a JJ Abram y a los droides R2-D2 y C3PO. O Arturito y... Y no sé cómo lo llamaban al otro. C-Tripio, C-Tripio. C-Tripio. El caso es eso. Simplemente eso. Markham y la ha compartido unas palabras que son básicamente. Carrie Fisher era la única, nos pertenecía a todos, lo quisiéramos o no. Que esto es un poco violento. Sí, un poco de aquella manera. Eres nuestra princesa, maldita sea, y a la actriz que lo interpretó se convirtió en una mujer preciosa y ferozmente. Ya está. Esta es la traducción de lo que más o menos dijo y tal. La hija recogió el manto vestida de Carrie Fisher específicamente. De cómo la princesa le ella. Cosa que es bonito. Yo echo mucho de menos a Carrie Fisher, las cosas como son. Me encanta, siempre veo como el episodio este en el que sale con un bate en David Banteori como diciendo deja de tocarme la puerta al tío que hace la voz de Star Wars de Darth Vader. Sí, me encanta ese episodio. Y eso, vosotros, ¿cuál es vuestra película favorita de Star Wars en este caso? O sea, por ejemplo, y tal, ¿qué opináis de que le hayan dado una estrella? Póstume, en este caso. Pues bueno, empiezo yo. Me parece perfecto que le hayan dado a la estrella. De hecho, se la tenía que haber dado en vida, que esto suele pasar bastante, pero bueno. coge la fecha señalada y ya está. Mi película preferida, la que creo que es mejor, pues el que es el tópico del Imperio Contra Ataca. Ya me parece eso, la evolución más oscura que la primera. Ahora la llamamos La Nueva Esperanza, que nunca se le llamó así, pero bueno. Me parece que el personaje está mejor desarrollado y yo creo que para mí es la mejor y mi favorita. Pero, la que para mí está rodada mejor que ninguna de las nueve que hay, es La Última Jedi. Pero así lo digo. La película me gusta mucho independientemente de que no me parezca de las mejores de la saga, pero me parece que a un nivel técnico no la supera ninguna. Porque ya quisiera John Lucas rodar como Raios News. I guess. Yo estoy hiper de acuerdo pero hiper de acuerdo con Juan Luis. Para mí La Última Jedi me parece un peliculón, pero un peliculón. Pero, por nostalgia y por temas varios, para mí mi película favorita de Star Wars es El Retorno del Jedi. O de Jedi. Qué mal. Qué mal. Pero mi segunda favorita es La Última Jedi, también te digo. O sea que nos andamos muy lejos. Venga, Álvaro. Nada, yo por ejemplo, no, no, no. Era una broma. El cuchillo lo tengo guardado. Ya vamos a sacar el cuchillo hoy. Es que hoy no era invitado ya vamos con la metralleta ya. ¿Cómo no suda la polla lo pidiendo a los demás? No, qué orejamos. La confianza de algo. O sea, aquí no hay diálogo, aquí hay un me sudan los cojones mis huevos más gordos. Pero el caso, a mí La Venganza de los Sith es mi película favorita, pero por nostalgia y por muchas cosas y me parece que tiene la mejor pelea de todas. O sea, la mejor, la más currada, y la mejor grabada para mi gusto. Y aparte está claro que ¿cómo se llamaba? Hayden Christensen y joder, ahora no me sale el nombre. Y Juan McGregor efectivamente tienen una coreografía que se forzaron a prenderse a muerte y la hicieron perfecta. Y aparte que la historia me gusta muchísimo y el final cuando se ve a Darth Vader por primera vez con creo que es de las últimas veces que oímos la voz de Contra Tino Romero doblado. Puede ser. Que dobló. Se abre alguna más quizá tal, pero yo recuerdo que esa fue como la última que recuerdo yo. A mí la venganza de los Sith es la que más me gusta de las tres precuelas. Hombre, es fácil, es fácil que te guste esa. Hombre, sí, no había que forzar a ese mucho. Aunque para mí la mejor pelea es con Darth Maul en la amenaza fantasma. Pero por qué... Yo también lo considero, pero no sé por qué a mí la carga como sentimental de está pasando, son amigos y tal. Así que las peleas me parezcan mucho más interesantes. Pero Darth Maul tiene esa banda sonora que es flipante, que es... ¿Cómo se llamaba la amenaza fantasma? No, ¿cómo se llamaba específicamente? Duel of Fates. Duel of Fates, efectivamente. Sí, era Duel of Fates. Hace que esa pelea sea miticaza, pero no es... Luego la mira, no creo ni que sea ni la mitad de lo fuerte y coreografiada que hay. No, a ver, a mí a nivel de coreografía funciona mejor porque Ray Part es un experto en arte marcial. Hombre, sí. Liam Neeson ni Juan McGregor lo hacen bien, pero él se lleva todo el peso y es brutal lo que hace. Pero evidentemente no tiene la carga dramática y emocional que tiene la de Anakin y Obi-Wan. Pero para mí la aparición primera de Darth Vader en la venganza de los Sith, ese momento cuando le dice paz, me a muerte y tal, la jode y no. ¡No! Para mí echa la escena que la estaba viendo en el cine y digo, mira qué escena, aquí ha nacido Darth Vader y el grito ese del no, digo, si para eso no lo han gustado gritándolo, por favor. Es que tenéis que entender una cosa, que es que la tecnología, la segunda tecnología te da una de cal y otra de arena. Hombre, daba bastante más de cal que de arena. ¿Pero qué es mejor? ¿La cara o la arena? ¿Lo ve la arena? ¿Por los gosanos de arena? No sé, por Cal Cati. O sea, del segundo episodio de Anakin diciendo me gusta la arena porque me siento triste o algo así. No recuerdo bien la frase. ¿Qué rebuscaba eres, cabrón? A ti se te quedó, a mí, o sea, a mí es que se me olvidó y hizo el piu, se acabó. Me lo ha recordado gracias a mi psicólogo que va, que lo sepa. Por cierto, hablando de esto de Star Wars, yo no sé vosotros, yo me pienso ver hace pocos que básicamente creo que el montador, creo que era de Andor o principal, ha echado, ha arreglado, dicen, la serie de Obi-Wan, la ha hecho una película como de Dora y yo me la pienso ver como un hijo de puta. Porque dice que el tío ha grabado escenas, que es que se ve que han grabado escenas específicamente, el vestido de Darth Vader, tal y tal, y lo ha montado para que la historia tenga sentido y ha quitado el personaje que la gente era como que no me gusta, eso es porque a lo mejor no te gustan muchas cosas de ella, no voy a decir la palabra. Y tal, le ha quitado de su petón, veremos a ver, veremos a ver, o sea, como ha quedado, pero aquí lo metas por el culo. Tampoco resacto de devoción a ese personaje, pero tampoco me parece un personaje que sobraba. Yo creo que estaba mal llevado. Yo creo que para la historia que tiene detrás que es uno de los niños que casi mata a Anakin, podría haber tenido una carga más heavy, porque esa escena se nos quedó a todos en la memoria de Anakin Skywalker diciendo, ven acá para acá que yo me corta con el chorizo jamonero. Bueno, Álvaro, que vamos a más de tiempo, por favor. Ya está, básicamente, estas son las noticias y tal. Una rápida es básicamente Carl Urban está en conversaciones para ser Johnny K en Mortal Kombat 2 y la Warner ha anunciado una nueva película de destino final, cosa que a mí me flipa esa saga. Muy bien. Ya está, eso son así rapiditas. Que Carl Urban se deje de Mortal Kombat y que intente hacer la secuela de Dredge, coño. Está ahí que es un peliculón y dicen que van a hacer una serie de Mega City 1, no la han hecho y que haremos la deje de Mortal Kombat. Bueno, la una de Mortal Kombat es la nueva, a mí no gusta. Pues eso, y esta ha sido la sección. Se me ha alargado, hemos discutido, ya hemos hecho muchas cosas. Vamos a ir mejorando. Juanlu, sé que ahora hay mi sección, pero haces tu top. Hombre. ¿Eh? Sí, 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 claro, claro. Venga, pues preséntalo, por favor. Bueno, pues a ver, seguimos con mis top 5, pero ayer José P y yo estábamos bajo los efectos de la cop. y dijimos, vamos a hacer unos top un poco más peculiares, no tanto que si es la mejor película de terror, mejor anime, no, no, vamos a hacer cosas un poco más concretas y alucinógenas. Y mira, el primer top 5 que vamos a hacer así un poco flipado va a ser, y yo creo que hay gente que le va a gustar, top 5 de muerte de Sean Bean, es decir, el actor que nunca llega a los créditos de las películas, a los créditos finales vivos, o casi nunca, ya sabemos que es un clásico, nadie muere en el cine como él, el día que muera de verdad va a ser un meme total, va a ser brutal, vamos a pensar que al año siguiente después de su muerte va a salir en otra película y morirá también. Lo más seguro es que va a pasar como algunos actores, de que hacen una película y cuando han muerto a lo mejor sale la película como pasó, por ejemplo, como Robbie Williams. Estaba pensando justamente que esto no da otras películas post-mortem, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a elegir lo que para mí son las cinco mejores muertes, ha muerto, ha muerto veintitantas veces y hombre, la mejor, realmente la mejor no la podemos poner porque es de una serie que cuando hace Ned Stark en Fuego de Tronos, eso fue un shock, para mí no fue un shock tan grande porque ya me había leído el libro antes, pero cuando leí el libro sí fue un shock y bueno, que son bien, el actor británico, maravilloso, sabemos que nadie muere como él y venga, vamos a empezar con el top cinco. En el número cinco, una muerte, a ver, si mal no recuerdo porque la película la vi hace bastante tiempo, con un cable de acero le destrozaban el pescuezo, una buena muerte, ni una palabra, thriller del año 2001, protagonizado por Michael Douglas, Funky Jansen y la tristemente fallecida Brittany Murphy, en la que una chica con una especie de shock o estrés traumático tiene la información para que el personaje de Michael Douglas pueda rescatar a su hija de un terrorista que es el malvado zombie, ¿qué pasa? ¿Eres un terrorista zombie y te mereces la muerte? Pues aquí te dan matariles dentro de este top cinco, es una buena muerte pero no es la mejor. En carretera al infierno, en carretera al infierno, brutal, un remake de una película de los años 80 que es una de las favoritas de nuestro amigo Juanjo, Juanjo Patón, que me insistió muchísimo en que la viera, yo tardé bastante en verla y bueno, aquí él interpreta al personaje que acosa al protagonista y bueno, lo interesante aquí es que al personaje llegado un momento en el que la protagonista le vuela la cabeza, lo recibe con satisfacción, es decir, es una muerte en la que es feliz tanto la que mata como el que recibe, pues ya son, ya lleva muchas muertes a su espalda y estaba disfrutando. Eh... Sí, 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 se lo está buscando, se lo está buscando. Lo estamos viendo, vosotros no lo estáis viendo pero lo estamos viendo para la muerte, las que estáis diciendo, qué cuestión. Vale, pues corrígeme si en la de ni una palabra era la muerte que he dicho con el cable de acero o era cuando lo enterraban vivo. Era cuando lo enterraban vivo. Exactamente, vale, es que hombre, he muerto tantas veces que ya se me confunden las unas con las otras. Vale, en Carretera del Infierno le volaba la cabeza y en Equilibrium nuestro querido Christian Bale, Equilibrium, una película muy recomendable que no se estrenó nunca en cine en España, una especie de mezcla entre Fahrenheit 451 y Matrix con Christian Bale de protagonista, muy recomendable. Aquí, bueno, el personaje de Sean Bean en su universo en el que no se permitía el arte ni ningún tipo de cultura, casi como el de ahora. Christian Bale, que era la gente que descubría que a nuestro amigo Sean Bean le gustaba la poesía, pues un tirito en la cabeza y ya no puedes leer más poesía. Sean Bean. De manera que... Exactamente. Segunda muerte, que para mí sería la primera, lo que pasa que la primera es la más famosa, pero a mí, en el número 2, mi muerte favorita de Sean Bean fue la primera que vi yo en pantalla grande en el cine de verano de aquí de Linares, en la serie. GoldenEye, primera película de J.Bone de Pierce Brosnan, una de mis favoritas. Sean Bean interpretaba a la gente 006 y ¿qué le pasaba a Sean Bean? Que moría una vez, que era una muerte fake, no moría de verdad, pero en la siguiente sí, caía, si mal no recuerdo, era como una especie de anteroparabólica gigantesca, que luego le caía, lo destrozaba y era una muerte mi favorita. En mi cabeza se están repitiendo las palabras y estaba muerto, pero, pero, pero... Y después en plan de... Y ahora se murió por ese... Hasta siempre, Sean Bean. ¡Estalar! Adiós, Sean Bean, siempre te recordaremos, por ser 006. 006. GoldenEye. Bueno. Pero a ver, ¿cuál es, como os podéis imaginar, que es la mejor muerte? La mejor muerte es la que es como cuando la Cupido te lanza una flecha a monto el pecho. Pues, bueno, a mí, nuestro querido Dolomir es la comunidad del anillo, muriendo a flechazo limpio en los brazos de nuestro querido Vivo Muertense, a.k.a. Aragorn, a.k.a. Capitán Galatriste. Qué buena, tío, eh. Tenía que coronar este top 5, es la muerte más mítica, pero bueno, hay varias más, porque, de hecho, Sean Bean lleva muriendo en el cine desde finales de los años 80. De hecho, el vídeo que te he utilizado para ver la... para poner la escena es un vídeo que se llama Toda la muerte de Sean Bean desde el 86 al 2016. Exactamente. Tengo que decir que tu segundo es tu primera muerte en pantalla de Sean Bean y el primero fue el mío. O sea, en plan... El de la comunidad de la comunidad de la comunidad y yo morí. Claro, claro. Cosa que a mí realmente me flipó porque dije no puede ser. Sí, sí, sí. No puede ser, por Dios, no, 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 no. Fue un trauma, fue un trauma. Me jodió muchísimo y mira que me han pintado a Sean Bean como un personaje que era como un jonki del anillo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no voy a liarme ahora a contarla... Todos hubiésemos sido jonki del anillo, la verdad. La verdad es que sí. Y bueno, puede ser mi top 5 de muerte de Sean Bean. Como ya digo, hay muchas más. Muy chulo, eh. Me gustan mucho Oro, ¿dí te molestas más de ese tipo de top? Me parece más divertido. A mí me gusta cualquier tipo de top que viene de Juan Luis. O sea, me parece muy divertido saber su opinión de Ben cuando de películas de género específico y tal porque me gusta saber lo que a él le gusta y tal que me parecen muy entretenidos y me gustan mucho estos tops porque también se diversifican un poco. O sea, que si me estás preguntando literalmente si hacemos esto o lo otro, yo digo ¿por qué ponernos muros? ¿cuándo podemos hacerlo todo? O sea, a lo mejor como uno siga viéndose la de Visa Zombie, a lo mejor se va a hacer un top de puta madre de las cinco películas mejores de Barbie. O sea... Oye, pues mira, he visto algunas, ¿sabes? Yo también he visto también varias de las de Barbie. Yo he visto varias, yo he visto varias también. Yo también he visto varias cuando mi hermana era pequeña fue cuando se empezaron y tal y era como bueno, te la pongo y después me quedaba ahí embobado viéndola. Hombre, además lo que podemos hacer es alternar un top más serio. A lo mejor un top 5 de plano-secuencia de la historia del cine, que eso me gustaría hacerlo. Como tú quieras, o sea, Juan Luis, eso tú eres libre. Un top 5 de plano-secuencia de la historia del cine. Eso te lo guay, eh. Eso me molaría. Y luego otro top 5 de películas con ratas. O sea, un ratoncito duro de roer, el ratatui, y luego hagáis mi top, el builar, ya está, ya está hecho. Ya está. No, pero el de la semana que viene, el de la semana que viene, ya lo hablamos, José Pello, que fue el otro que te dije. Dilo, la semana que viene, si nada se tuerce, vamos a hacer el top 5 de peores pelucas de Nicolas Cage. De manera que ahí voy a darlo todo, porque yo soy enemigo acérrimo de los postizos capilares en el cine, pero a Nicolas Cage le permito que se ponga en la cabeza un nido, si quieres, porque es Nicolas Cage. De manera que voy a hacer mi top 5 de los peores. De las peores pelucas. Muy bien, muy bien. Ojo, ojo con... Ojito, ojito. Bueno, pues dicho esto, vamos con mi sección. Yo tengo que decir que en mi sección normalmente estaba pensado que fuese de curiosidades, pero es que como vamos a estar mal de tiempo últimamente, no hemos dado tiempo a prepararlas, pero bueno, volverán. En cambio, esta semana traigo una cosa ya muy divertida para ya echar la guindita del programa, que una cosa que le comenté a Álvaro la semana pasada y anoche se la comenté a Juanlu. Porque siempre me han comentado las cosas borrachos. Porque puedo, porque puedo. Así piensa mejor. Es que se me ocurrió que busca una manera para que la gente pudiera tener más accesibilidad al cine de terror. Porque mucha gente, yo tengo amigos, por ejemplo, que le dan mucho miedo, que no quieren ver películas de terror porque dicen que hay jumpscare, que lo van a pasar mal y cuando es todo lo contrario, cuando al final la venden como terror, está calificada como terror, pero no da miedo, abajo tiene suspense, tiene un jumpscare que creo que es perfectamente soportable y te pierde al final una película que para mi gusto que es bastante entretenida. ¿Ves lo que digo cuando Josep coge una pistola y dices la boda? Sí, sí, sí. Pues así soy. Entonces, ¿qué pasa? Que llevo donde lo he vuelto a un a un sistema para poder ver películas de terror sin que la gente pues se cague de miedo. Y el sistema se llama lo estoy hablando aquí mismo Escape Score, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla porque creo que... Os juro que ayer me lo dijo en plan de voy a hacer el Escape Score este y yo, ¿por qué me hablas del espantapájaro de Batman, tío? No lo entiendo, ¿sabes? Y si es que yo lo pronuncié también y nos quedamos un poco más. Y le sorteo un vale, perfecto, lo que tú quieras para antes, no te voy a decir que no. El Escape Score os lo he compartido por Discord, chicos. Oye, dame un segundo, ¿vale? Habla mientras con Juanlo. ¿Un segundo? Ah, bueno, vale, que se ha ido. Entonces, el Escape Score, voy a explicar cómo funciona, ¿vale? He hecho lo que sería el nivel 1, ¿vale? Pero me gustaría con vosotros que me ayudase a encontrar y hacer los siguientes niveles, ¿vale? Entonces, Juanlo, te voy a explicar el mecanismo de esto porque ayer lo estuvimos hablando pero no llegamos a verbalizar nada realmente, ¿vale? Entonces, este sistema no, repito, no dice si las películas son mejores o peores. Simplemente indica el nivel de terror, ¿vale? O de cosas chungas que te puedes encontrar en ellas. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, del 1 al 5, 5 sería el máximo nivel de acojones que podríamos tener en plan de madre mía, esto me cago vivo y 1, pues algo legal, algo totalmente soportable. Que digo que mira, pero joño, me dan donde hostia el micro. Que el que les considero lo siguiente, ¿vale? Del 1 al 5 se pueden, esto no no clasifica las películas si son buenas o malas, eso es indiferente, esto clasifica el nivel de terror que tiene esa película, el nivel de imágenes fuertes, de tal, entonces, del 1 al 5, 5 sería el máximo nivel de terror, 1 sería el nivel básico de terror. Luego, esos números pueden venir cada uno por un color y está puesto como los semáforos. Rojo es que tiene cantidades de imágenes explícitas, rollo una película gore y tal, amarillo, a lo mejor te encuentras alguna imagen desagradable y verde es que lo puedes ver sin problema, ¿vale? Escúchame, desminiza la aplicación para que yo pueda ver lo que es que lo tiene como la transmisión en pausa, ¿vale? Perdón. Sí, yo te iba. Ahora, gracias. Vale, perdón, no lo sabía que lo tenía en pausa. No, no pasa nada, por eso estamos en la presentación. Y entonces, y luego, el emoji del de ese así de miedo es si la película tiene jump scare, ¿vale? Hasta ahí, guay, ¿no? Esto lo vemos bien. Sí, sí. Tengo que decir que yo, por ejemplo, no soy mucho del género de terror, O sea, yo me voy a equivocar muchísimo. Pero es que esto está pensado para gente como tú, Álvaro. No, no, no. O sea, lo mío es diferente. Lo mío es que no me gusta porque lo veo un aburro, básicamente, no por otra cosa. Pero a lo mejor hay películas que son de miedo pero que no las ves porque... No, no, pero he visto muchas porque... Esto es increíble porque a mí las peles de terror no me gustan pero resulta de que la persona más diferente a mí vive conmigo que es mi hermana y mi hermana le flipan las peles de terror y yo me he visto películas de terror porque las pone ella. Ya está. Entonces, si la he visto mi hermana la he visto yo pero por eso digo que yo en alguna me voy a quedar calladito porque no tengo ni idea. ¿Sabes? De todas formas, lo hizo ya. Que también tened en cuenta que esto es para construirlo programa a programa. Esto es un proyecto que yo creo que puede estar muy guay para... No sé, sin problema. Pues se goce y demás estas cosas. Yo he puesto películas hasta el nivel 3 porque el nivel 4 y 5 es que no se me han ocurrido películas así más fuertes. De hecho, estoy esperando a ver si ahora cuando lo diga Juanlu me echa una mano porque me vendría bien. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algunos parámetros porque escenas fuertecitas no tienen por qué estar vinculadas con terror. Es decir, hay películas muy explícitas, violentas y con gores incluso son comedia. De hecho, ahora cuando vea el nivel 1 que he hecho vamos a ver esos ejemplos y ya lo comentamos. Voy a ponerlo ya. Mira, esto sería el nivel 1. ¿Lo veis? Sí. Vale. Quien no lo ve son la gente que está en el este. Perdón, perdón, un segundo. Pensaba que se iba a pasar. Bueno, el nivel 1 ¿qué os parece? ¿Lo veis bien o no lo veis bien? Hay cosas que diréis lo puedo cambiar. A ver, para Normal Activity no me parece el nivel 1. Las primeras películas, las de las otras sí, pero las primeras, la primera, la segunda y puede ser que la tercera, yo me metería un poquillo de nivel 2, la verdad. En serio, las considero muy, a nivel de miedo las considero yo muy... pero tiene mucho ya... ¿cómo lo decís? Jansker. Bueno, yo voy a decir Jansker tiene muchísimos. Tiene Jansker y tal y juega mucho con el silencio y con el espacio y a mí eso es lo que más miedo me da, realmente. Te lo digo en serio, pero esa es mi opinión, vuelvo a decirlo. Sí, sí. No, no. Mira, es nivel 1. Esto también es muy chulo, como somos tres personas, pues existe una votación realmente. No está viendo lo demás, es que me ha costado meterlo, coño. Sí, sí. No, no. Eso dijo ella. Del resto estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con Álvaro aunque para Normal Activity, yo la primera no, porque yo con la primera la vi en el cine y ver esas películas tipo fan footage con gente alrededor no te crea la atmósfera necesaria para asustarte. A partir de la segunda, las vi todas en casa y me fueron gustando más y sí, es cierto que hay momentos, a lo mejor no de cagarte vivo, pero de unos jumpscares, por ejemplo, nuestros amigos que no ven cines de terror, tú le pones para Normal Activity, no sé si la 1. La 1, yo es que la vi en casa, o sea, yo no vi ya con mi hermana y te digo yo que yo me cagué. Por eso te digo, por eso te digo. Las demás, sí, las demás screen que son en láser, Barbaria, que es una mezcla de género, Terrify, que es más gólico y otra cosa, no asustan, no dan miedo. Pero yo creo que para Normal Activity sí posiblemente como dice Álvaro, por lo menos un 2 y la subía yo. la pondría en el este, pero, vale, luego la cambio porque es que yo estoy... Sí, sí, claro, claro. Que la cambio también, con que llegamos con senso... Sí, claro, pero es que yo esto lo iba a cambiar en el Photoshop, pero no sé por qué no me deja pichar el Photoshop. No, no te preocupes, luego la cambio en otro momento y ya está. Pero el caso, mira, por ejemplo, ¿entendéis cómo funciona el sistema? Sí, efectivamente. Barbarian, yo creo que una película también te hace sirve para todo el mundo. ¿El color para qué es? Perdón, o sea... La cantidad de gore que tiene la peli. Vale, vale, vale. Entonces, es que no es una película que tenga mucho gore en absoluto. Barbarian es la única que puede tener un poco más. Puede ser. Sí. Es que la había hace poco que no recuerdo... De hecho, Barbarian... No recuerdo tanto gore, tío. Hombre, cuando ya bajan abajo y se encuentran con la señora, ahí, hombre, hay una escena con la cabeza ahí bastante importante, ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí podríamos poner... Sí, habría que ponerlo amarillo. Tienes razón. Más que Scream, más que Scream. No te voy a decir que lo pongan un rojo porque no está repartida por toda la película. No es el remake de Possession Infernal o Possession Infernal en origen esta, la nueva. Pero, por ejemplo, tiene un poquito más. Scream, al sexto de la saga, porque el nuevo voto de la saga yo creo que sí es correcto ponerle amarillo que tiene jumpscare y a un nivel 1 de cine accesible a todo el mundo. Yo creo que... Sí, ¿no? Y la violencia que hay o la de escenas fuertes son puñalas. Es decir, las únicas que tienen escenas un poquito más, que se requieren un poquito más con la casquería son las dos últimas. Vale, entonces, Barbaria, habrá que cambiarle el color amarillo. Sí, yo lo pondría amarillo. Pero sí sería nivel 1 accesible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate, es una película accesible porque es un terror, como estamos diciendo, ¿no? Que no es para muy especializado en el género. Pero es una película poco accesible si no conoces bien el terror, ¿eh? Porque tiene una mezcla de género ahí que yo creo que alguien que no controle se descoloca, ¿eh? El segundo acto más de cachondeíto es raro, es raro eso. Pero bueno... Sí, pero vamos, que la peli a mí me parece muy divertida. Y yo sí la pondría a ver. Vale, pues luego eso lo vamos cambiando. La cabaña del bosque, por ejemplo, para que hagamos una idea. Sí, yo creo que va bien con el 1 porque, si más no recuerdo, tampoco tiene mucha casquería. La cabaña del bosque es tan buena que puede hacer lo que quiera. Sí, sí, una película buenísima, una película buenísima. Y luego, para Norma Activity habría que diferenciar la pospelícula. No es como Scream que se puede hacer más un computo más global, ¿no? Es lo que estáis diciendo, ¿no? Sí, sí. A ver, sigue la misma tona de lo mismo del found footage, ¿no? O del metraje encontrado y demás. Y sí es cierto que por lo menos yo recuerdo que sobre todo en la 2 y la 3 había escenas de Jamskid bastante potentes. Bastante bueno. Claro, pero por ejemplo, lo que ya está puesto, o sea, sí, 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 sí. O sea, que ahí está señalado. Vale, vale. Sí, en cuanto a casquería, nada. La de Paranormal Activity son películas que no tienen nada fuerte. Pero lo pondría a lo mejor en vez de... La subiría a 2, quiero decir. Entonces, en vez de a 1. No, eso sí, eso sí. En cuanto a terror, sí. Vale, vale. Da más miedo que las otras 4 que ha puesto. La saga de Scream da más miedo. Porque Terrier Fire no da miedo. Vale. Pero tiene mucha casquería y ya la doy, te digo, vamos, ya es sadismo puro. Claro, pero por ejemplo, Terrier Fire es una película para el terror accesible pero para el gore es muy fuerte. O sea, por ese terror. Exactamente. Es un terror que no da miedo, que no tiene Jamskid o si los tiene son muy diluidos. Pero claro, si no te gusta la casquería, pues pasa un mal roto. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que está... Vale, vale. Sí, sí, no está bien. Vamos con el segundo nivel, ¿vale? A lo mejor aquí ya al cambiamos un poco el baremo no estáis de acuerdo de que subirlo un poco. Bien. He pasado una cosa por el general, ¿vale? Ahora después para que te lo veas porque yo creo que puede mejorar un poco lo del ranking, ¿vale? Sí, sí. Lo intenté hacer aquí bien pero... Perdón, en el tape marker pero no me daba las posibilidades de lo del color y demás porque no tengo lo de para cambiarle los... los colores. ¿Sabes lo que te decía, Álvaro? Vale, vale, vale. Si lo pensas, si haces los principios pero no tengo para clasificarlo como quiero. Bueno, en el nivel 2 he puesto Smile y el Hombre Invisible, ¿vale? Como ejemplo de terror. A lo mejor lo pondría en un 3, vosotros. No se ve en pantalla, ¿no? Ah, perdón, 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 perdón. Ya. ¿Lo la he visto? Yo la pondría en el 2. Sí, las dos. Las dos, verdad. Si hablamos de terror puede que esté, sobre todo en Smile, puede ser que esté bordeando el 3. Sí. Pero yo creo que sí. Sí. En Smile, me han dicho, yo lo que he oído es que da mucho, mucho, no miedo, sino incomodidad. Sí, sí, sí. Es más incómoda que aterrador. Es densa. Pero esa incomodidad está muy bien planteada. No, no, claro, o sea, me refiero la sonrisa de todo el rato es la incomodidad que ellos buscan, claro. Sí, claro. Y es inquietante, sí. Entonces, por ejemplo, se trajo como sonríe la polla. Teníamos, por ejemplo, Lo Invisible, que yo considero una película que no tiene nada de gore, pero sí tiene bastante jumpscare. Gore no, sangre hay bastante, ¿eh? Pero no... ¿Para cambiarle a amarillo, por ejemplo? No, tanto como eso no. Pero, hombre, ahí es la escena, coño, la del restaurante cuando le corta el cuello y empieza a salir la sangre de allá borbotones. No es gore, pero es un poco más explícita. Pero yo creo que sí en el dado puede ser así. Pero es que a lo mejor una escena explícita para mi gusto creo que no es suficiente para ponerle un amarillo, ¿sabes? Al nivel de gore. Sí, 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 sí. Creo que un verde estaría aceptable, ¿sabes? Cuando te metes tejido no lo sabes que alguna escena gore va a ver. Alguna escena explícita va a ver. Bueno, en realidad ahí está Halloween desmintiendo eso. Realmente una película en la cual no hay nada de gore y aún de las pelis que en su día fueron las más terroríficas y en la que empezó el género en el laser. O sea, y no hay ni una gota de sangre. Sí, 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 sí. La original, claro. Hombre, claro, la otra ya... La otra ya de otro mundo. Pero bueno... Y no hablemos de la última, por favor. No hablemos. Smile se la consideró un poquito más gore porque quiero recordar que se tenía escenas más explícitas, lo del cuello y demás. Hay parte... Sí. Y ambas tienen jamsker. Yo creo que esta clasificación a lo mejor es más y le habría que subirla al tercero. Pero yo creo que... Sí, no, pero está bien. Va bien orientado. Vosotros lo vi bien orientado entonces, ¿no? Yo soy la única que he visto aquí el Hombre Invisible y yo pienso que está bien puesta, la verdad. La de Smile, por lo que he oído, a lo mejor es verdad que un 3 se podría llevar. Vale. Pero eso es oída. Vamos, que me lo ha dicho Juanjo. Ah, sí, pero más o menos puede. No, pero no va mal encaminado. Vale. Entonces, en el número 3, que he estado donde me ha dado tiempo de hacerlo y vosotros ahora es cuando aquí entráis vosotros y me tenéis que echar una mano y ya he terminado el programa. El número 3 yo he puesto Posición Infernal, que creo que es una película, la primera, la original, que creo que es una película gore que da miedo, pero no tiene jamsker. La primera, por lo menos. La original. Bueno, bueno, sí que tiene jamsker, ¿eh? O sea, sí que tiene jamsker con el hecho, por ejemplo, de la madre encerrada en el sótano. Por ejemplo, eso es un jamsker de puta madre y la original. La original tiene jamsker porque juega con el rollo este de que de pronto algo no está poseído y de pronto sí. Hay una escena, si me lo recuerdo, la primera, es que también la segunda tiene parte de la primera. Entonces, es difícil recordarlo. Las que, por ejemplo, toda la casa se ve poseída de alguna manera. Es muy burra en cuanto a la jamsker. Juega mucho más con el jamsker. Lo que pasa es que a mí me pasó una cosa con Posición Infernal. a mí me hizo risa. No, no, es que son graciosos. A ver, Posición Infernal 1. No, pero la primera no era el plan. O sea, la segunda está hecha a puta porque se van a reír. Pero a mí la primera tampoco tiene cosillas. A ver, Evil Dead 2, terroríficamente muerto, es una comedia porque ni siquiera es una secuela, es un remake con más dinero de la primera y es más graciosa. Sí, pero yo estuve leyendo la historia de que fue porque dijeron si se han reído de la primera voy a hacer una segunda pero que voy a retomar un poco la primera y se van a reír de verdad. Claro, claro. Que aún así en Posición Infernal no hay tanta intencionalidad cómica pero el papel de Bruce Campbell hace que te ríe. Y eso que él se lo toma en serio. Bueno, se lo toma en serio en la trilogía. Pero a ver, Posición Infernal tiene algunos jumpscares y uno de mis favoritos es el que están jugando las cartas y el personaje de la hermana de Ash está de espalda y empieza a adivinar las cartas sin mirarlo. Y en ese momento se da la vuelta y está poseída y es una de las más famosas de la película. Aparte se nota mucho que juega con eso porque lo que intentan encima con el maquillaje enfatizar ese momento jumpscare de pronto es normal y de pronto se gira y no es o sea, ya un demonio puro. Por ejemplo, de nivel 3 intentamos encontrar un ejemplo de película para clasificarla. Hombre, a ver, Posición Infernal yo ahí la veo bien. Sí, yo también la veo bien ahí. Lo que pasa sí que es verdad de que tengo que decir una cosa al respecto que esto hay que plantearlo. Posición Infernal es antigua y lo que nos pasa ahora con este rollo de que hay gente de que ahora tú se le pones Posición Infernal y por los efectos especiales que tiene y tal a lo mejor le parece hasta un 1, ¿eh? Le parece hasta un 1 Me entiendes lo que quiero decir, ¿no? De que ahora hay como tantos efectos especiales y estamos acostumbrados a un nivel que a lo mejor no da tanto miedo. Pero es que la clasificación no va de eso. Es que la clasificación es del miedo que tiene el ambiente en la película. El ambiente, por mucho que sea lo que hay, el color de la película es lo que sí tú ya podemos debatir pero aún así la película aunque los efectos prácticos ya no sean modernos ya no den miedo da igual porque aún así son explícitos y por eso tiene rojo. Vale, vale, vale. Este sistema creo que lo bueno que tiene es que en cierto modo a esas películas que le pasa el tiempo no le afecta tanto si se hace bien, ¿sabes? A ver, es que también hay que tener en cuenta lo que he comentado yo antes es decir, la posesión infernal, el clima final, la escena muy explícita de Gore. Esas escenas no dan miedo pero son muy desagradables y siguen siendo lo a día de hoy porque unos efectos especiales prácticos de esos cuerpos en descomposición hechos con glíceras a día de hoy tú lo sigues viendo y te da masco que cualquier sangre digital que termina en cualquier peligro de terror por muy bueno o por muy fuerte que sea. De manera que en el sentido del Gore de dar asco funciona. Pero es que en posesión infernal el miedo lo da en la parte de la atmósfera no en la de las escenas más crudas. Claro. Es verdad. Lo otro es simplemente de que San Raimi le fascina el Gore de alguna manera y lo implementa perfectamente. Hablando así de como un ejemplo de peli yo creo que de nivel hablando de la crudeza y todo el rollo yo creo que sería la yo creo la más difícil de entrar serían aunque yo no las considero peli de terror serían la saga Sawa son muy crudas la gente la gente no se la toma tan bien o sea para mi es más cine negro pero la gente lo considera de terror también en parte y tengo que decir que a lo mejor la primera no pero la segunda la tercera edad tiene momentos muy crudos muy duros que la gente no puede aguantar tan fácilmente por ejemplo se me viene a la cabeza cuando la tiran a la buja perfectamente y luego se va volviendo más gore y más insoportable mi madre se ha visto películas de terror o sea mi madre yo creo que es el ejemplo de se ve películas de terror y no se ve Sawa bajo ningún concepto precisamente por la crudeza que tiene pues yo ahí estoy de acuerdo pero para mí Sawa estaría en un 3 más que en un el 4 es el tope ¿no? no el 5 el 5 es el tope no no yo me refería a 3 o sea yo me refería para meterlo en el 3 para meterlo en el 3 Sawa sí 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 para meterlo en el 3 me parece que hay muchas más terroríficas pero creo que ha preguntado antes en plan vosotros cuál queréis más meter entre ellos tal pero es que volvemos al concepto que esto es muy interesante el concepto de terror a mí las de Sawa no me dan miedo ninguna no no a mí tampoco por lo menos de las que he visto pero como el rollo pues he dicho hostia tal ¿sabes? que bueno que yo tampoco soy objetivo porque a mí de Sawa solo me gusta la primera yo he visto las 3 primeras y a partir de que la segunda dejó de gustarme dejé de la saga y la tercera porque me dijeron que tenía escenas muy fuertes y soy fan de las escenas fuertes y la vi pero es una saga que luego no me seguía a lo mejor algún día la retomo pero no aunque la primera me encanta yo me acuerdo no me he besado y de pronto vermelas todas de tirón o sea fue una semana que me las vi todas completamente y llegué a soñar con eso vale no sé por qué a mí me flipan que se saca no sé por qué yo pondría Sawa en el 3 yo creo que sí además es una película muy gore muy gore a cierto punto pero son muy accesibles funcionan muy bien en taquillas de manera que el público generalista las beba tanto bien las consume bien la de Sawa ¿no? quiere decir sí sí a ver la última a lo mejor no la de Jit Sawa precisamente o la Octava esa peli es mala la Octava la Octava que no era la última que la séptima era la buena última y la de Chris Ross esa es la de Jit Sawa precisamente la de Chris Ross tela que creo que me van a sacar una segunda además yo lo pondría por ejemplo en el 3 como has preguntado y estoy intentando ver unas también que se podrían ver muy bien creo yo y esta la pondría no sé si a lo mejor le pondría a nivel 2 pero yo pienso que a nivel 1 entrarían bien a ver si estáis conmigo que es 2 2 tengo en mente Drácula de Bradestock sí y yo creo que podría entrar perfectamente en la primera porque es más bien una novela Drácula la primera de Drácula yo la primera de Drácula no la pondría en 3 no, no la de Bradestock es nivel 1 nivel 1 ¿hablas de la de Cópola? ¿Juseppe Álvaro? joder es que no me sé si el nombre de Cópola me refiero joder Joder Man winning a ride de Keanu Reeves exactamente Keanu Reeves esa esa es que no me acordaba de quién era el director esa la pondría por ejemplo en nivel 1 y también otra para que se pueda entrar bien ¿cuál era? se me ha ido de la mente esa y Drácula Drácula mientras la piensas Álvaro Álvaro Aníbal o sea el silencio de los correderos el silencio de los correderos vale son accesibles porque son películas nivel 1 vale ha dicho esa ha dicho Aníbal por el silencio de los correderos si si por el silencio de los correderos a ver son dos películas que son más accesibles el silencio de los correderos es más thriller que el terror o suspense pero sí pero Drácula para alguien no curtió en el terror ni tiene alguna escena que no vea hostia pero es que las veo más como una escena rollo cualquier película londinense por así decirlo con esa temática dos londinense si si no pero que creo que la gente yo creo que que la ha consumido viendo incluso viendo ser los homes por poner una si 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 pero yo te lo digo yo te lo digo porque Drácula de Cópula la puedo haberla visto 20 veces yo también me da sé de memoria la escena los diados y hombre hay algunas apariciones de Drácula que alguien que no vea aterrado pues le ha apretado un poquillo el culo se va a asustar mucho pero yo la subía a un dos pero por eso decía que no sé si esas dos es un uno o un dos porque también yo la subiría un dos por ejemplo para que vaya apuntando ideas o lo que sea creo que no tienes más no tienes más como de imágenes pero aquí es donde entráis vosotros y ya nos despedimos ya en la última parte del programa aquí es donde yo digo me gustaría que encontrásemos y hiciésemos consenso para encontrar películas nivel 4 nivel 5 en ese orden encontrar una película nivel 4 clasificarla y decirle mira pues si tiene tal tal os puedo poner para que lo veáis también los colores para que sepáis en plan estos son los tres tipos los que puede estar de nivel 4 que película podemos poner en nivel 4 sabiendo que luego existe un nivel 5 y como la pondríamos un poco gore mucho gore demasiado yo en el nivel 4 ya se supone que estamos llevando unos límites de terror que más o menos potentes el J-Horror bastante de las J-Horror en japonés Ringu la maldición de AI que en verdad no es japonesa es chino y todo ese terror oriental yo creo que no llega a tener escenas muy fuertes de sangre pero la atmósfera del terror es muy buena y esa para alguien que no esté curtido sobre todo en la época de mediados de los 90 que fue cuando pegó más fuerte se puede hacer un poco caquita yo tengo de los ojos ¿no? dices tú hombre la de las chicas que la operan de la vista y empieza a ver cosas sobrenaturales yo tengo dos en mente no sé una no sé una bueno en realidad las dos se pueden rebatir para el nivel 4 pero bueno las digo y uno es el resplandor me parece que el resplandor tiene como esa tónica que realmente puede realmente cagar a alguien o por lo menos dejarlo más para allá que para acá es como una sensación rara no estoy hablando de terror sino es que es terror psicológico casi no a ver el resplandor eso es terror psicológico la atmósfera que cubre es muy potente pero yo sé de gente que ha visto el resplandor a día de hoy y dicen que dónde está el miedo si yo lo entiendo pero como como estamos en ese nivel también vamos a ser un poquito curadas no 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 yo creo que el resplandor 4 no pero 3 si podía estar por eso he dicho que a lo mejor no sé si un 4 no no que es un clásico del terror pero es una manera de entender el terror que no es el de ahora efectivamente ahora es el resplandor es todo lo contrario exactamente y tiene algunos algunos jumpscares pero es más psicológico es más la atmósfera es que cubre que era un maestro pero es de esas películas por ejemplo que ahora voy a decir una que yo la pondría en el 4 si hablamos de que es de miedo de verdad yo sé que cuando nosotros pusimos en cine esto el resplandor gente lo disfrutó mucho pero había gente de una edad más jovencita que no pasó miedo de la película cuando yo la primera vez que vi el resplandor siendo un adolescente me acojó pero hace unos años en el cine de verano de Úbeda pusieron al final de la escalera y había mucha gente acojonada con esa edad de estar viendo yo que había chiquillas y chiquillos de 14-15 años viendo la película y pasando un mal rato porque al final de la escalera aparte de ser una obra maestra y para mí la mejor película de casa encanta que se ha hecho no enseña nada en pantalla no hay fantasmas no hay monstruos no hay jumpscares muy explícitos y es una película que el tiempo la ha tratado muy bien y sigue dando miedo a todo el mundo al público en general y eso yo creo que por desgracia resplandó con la mirada hecha que tenemos ahora tan descreída no porque la gente asocia el terror de ahora solo al jumpscares pero podemos diversificar en plan no hace falta que haya jumpscares como para decir nosotros podemos decir tal vale perfecto claro dentro de ese nivel indicamos cada película que hay jumpscares cada mil tanques me la suda para el terror vale esa película también genera miedo hostia no la he visto no la he visto pero quiero quiero que lo diga Josepe vale esta porque él me habló de ella hace un montón de tiempo sé que se ha visto y me la ha recomendado crudo o sea sí pero crudo no es terror crudo no es terror y de estar desclasificado se podría poner perfectamente como el nivel uno o dos para mi gusto no tiene nada de miedo es decir una película que crea tensión que es muy explícita con la violencia con el gore y tampoco es decir lo dosifica lo suficiente como para que pase un mal rato porque a Juliette se le da muy bien eso como le pasaba en Titan pero no tiene nada de miedo crudo no tiene nada de miedo está clasificada en terror porque la tienen que meter ahí porque más o menos está vinculada ese género pero crudo no da miedo pero es muy buena película vale yo voy a compartir una cosa a ver qué opinéis de esto de esta película porque estoy viendo que estamos desvariando y no nos centramos en encontrar estoy intentando estoy intentando encontrar la cuarta estoy intentando encontrarla personalmente creo que la he encontrado creo que ojalá la he visto y creo que esta película para mi gusto sí sería un nivel 4 aparte bueno la autopsia de Jane Doe ¿tú la has visto Álvaro? no yo no la he visto he oído hablar de ella pero no la he visto o sea ya te digo yo a mí el terror es que lo veo por mi hermana básicamente para mi gusto esta peli creo que un nivel de terror alto no muy alto pero yo sí considero que sería un 4 porque yo recuerdo pasar las putas con esta película creo que sería nivel naranja en el sentido de gore no tiene mucho gore aunque las escenas son explícitas pero tampoco creo que sea gore rollo Terry Farger una película gore 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 y tiene jump scare tiene bastante jump scare pero una película para mi gusto es un peliculón y un nivel de terror tocho ¿qué opinamos? Juanlu o tú que la has visto sí yo la he metido en un 4 además esa película insistió hasta la saciedad que la viera pues Juanjo a mí no me llamaba mucho la atención la autopsia yendo otra más de terror claro luego ves la película y sabes a quién le están haciendo la autopsia que obviamente no huele desde el principio por las pistas que te dan pero el concepto de a quién le están haciendo la autopsia y que la película esté dividida como en dos películas la primera que va macerando la tensión de muy buena manera y luego cómo va explotando a la segunda eso tiene jumps que es muy bueno que asusta asusta porque tiene una atmósfera muy buena porque el director es muy potente y hombre si tiene algo de gore pero tampoco una barbaridad a lo mejor si lo podemos meter en un naranja pero no es algo excesivo no es brain death tu madre se come en el perro de Peter Jackson y es muy buena película yo al final le agradezco a Juanjo de hecho al final me la acabé comprando un buraco yo también la tengo por ahí que tengo una edición muy bonita muy buena pues yo creo que hemos encontrado un 4 ¿se ocurre alguna más? porque ya creo creo que sería un insulto por lo menos yo lo considero un insulto porque yo si pienso en una peli de terror que pueda llegar a ser un 4 me podéis llevar a la contra si queréis no pasa nada pero para mí un 4 sería Alien pero es todo pasajero perfectísimamente yo creo que Alien es el prototipo yo cuando pienso en una peli de terror que construye bien el ambiente que se lo prepara bien que utiliza incluso al gato de una manera específica para que te cagues vivo y de que hay Jansker que está muy bien preparado hasta el punto en el que la famosa escena del Alien saliendo del estómago que no se lo esperaban ni a ellos está tan bien construido y también tal que yo creo que es un 4 porque es que eso encima los Jansker no es que vayan que tienen esta película no son de esto de voy a pegarte un miedo tremendo sino que están medidos para mí están medidos perfectamente para la situación te puedo asustar vaya el gato hasta llegar a un punto en el que dicen me he cagado vivo y yo la pondría no la pondría con mucho nivel de gore la pondría a nivel verde de gore no tiene mucho gore no no tiene gore explícita con la violencia sí pero yo lo veo como eran unos planos muy cerca no sé yo la pondría en naranja sí hombre hay un momentito ya no solo cuando le sale el alien a John Hart del pecho hay otras muertes que sí y bueno ha hablado Álvaro por ejemplo la escena esa que le sale del pecho que está muy bien pero la mejor escena de terror de la película es cuando está el personaje de Don Skerry por los por los conductos de ventilación con el radar diciéndole que está siguiendo al alien y se lo encuentra de frente que es un jumpscare muy bien muy bueno porque está medido por una tensión previa porque esa película aunque Ridley Scott crea que la película es suya y hizo un trabajazo esa película funciona también por toda la gente que estaba implicada en ella por Dan O'Bannon en los guiones por Walter Hill de productor por HR Hyger con los diseños por Moeview esa película es una obra maestra por todo el mundo que estaba implicada y es como dice Álvaro una de las mejores películas de terror que se ha hecho aunque se la clasifique más como ciencia ficción es terror y es muy buen terror totalmente de acuerdo es que me ha venido a la cabeza porque he estado pensando cuáles son las películas con las que yo me he acojonado y luego estuve pensando he visto tantos vídeos de gente diciendo he visto a alguien de chico y no pude dormir en una semana que he dicho esta tiene que estar aparte es que es lo que dice Juan tú ahora se lo pones a unos chavales y da igual se cagan más ciencia ficción pero cuanto más pequeño eres dices no duermo sí venga buscamos una una última peli así y pasamos al siguiente Alien 2 no hombre eso sí eso sí la considero es más 5 sí yo creo que incluso un 2 o un 3 Alien 2 era broma era broma Aliens ya que a ver tienen algo pero no es terror Aliens ya es un un thriller bélico o de J.C. efectivamente lo que a mí me encanta de las cuatro primeras películas de Alien luego Prometeo y Covena bueno pero lo que me gusta de las cuatro primeras de Alien es que las tres películas son completamente distintas ninguna se parece a la otra y está dirigida por tres muy buenos directores que le dieron su toque y funcionó muy bien porque luego Alien 3 ya es como casi una película religiosa y Alien 4 es un puto TVO europeo es un partido balocesto en el espacio hola que buenísimo que me quise un y hueva en la canasta a la primera toma a mí es que Alien Resurrección que fue la primera que vi yo de Alien en el cine le tengo un montón de cariño me encanta esa película está muy chula está muy chula y pues no sé otro 4 vamos a pasar directamente directamente al 5 ¿vale? hostia el 5 es complicado por eso a ver yo sí tengo yo sí tengo en el 5 lo que pasa es que son también varias películas que hay gente que las puede ver ahora y se queda igual por cierto un inciso estoy muy orgulloso de que hemos dicho 5 varias veces y nadie ha dicho nada nadie ha hecho la broma nadie ha dicho no podría haber roto la maldición venga pues ya está a ver yo pondría las películas que a mí más miedo me han dado claro pero tenemos que una que o sea una que ¿cuáles son las películas que más miedo te han dado? pues mira una ya la he dicho al final de las carreras es una película que a mí me acojonó muchísimo la primera vez que la vi y es de mis favoritas luego clásico El Exorcista El Exorcista es una película que a mí me parece que está rodada más que por William Fresky parece que la ha rodado Kubrick también porque tiene una atmósfera impresionante tiene jumpscares no es muy explícita con la violencia pero es una película que tiene una atmósfera que desde el primer minuto estás pasándolo mal estás muy incómodo y te asusta a mí por lo menos me asusta ¿qué pasa? es curioso que mi madre me dice siempre eso de que El Exorcista ella es la peli que más le ha cagado del mundo que no pudo dormir claro y a todos los que la vi es la atmósfera es la atmósfera claro si es que estaba muy bien rodada esa película principalmente por eso ¿qué es lo que pasa? que yo me acuerdo cuando se hizo yo no sé yo soy mayor cuando en el 2000 se hizo el reestreno de la película con el montaje del director en el cine la redoblaron y al personaje de Regan soltaba más tacos que en el doblaje original que era aquí durante la dictadura franquista y solo podía decirse maldito sea padre Guerra tu madre era una guarra no podías decir barbaridades pues la gente se reía fue en plan hijo de puta no sé qué me come el coño ya eran insultos más explícitos que eran reales en la versión original de la película y la gente se reía en el cine la gente se reía y yo lo comprendo porque el redoblaje era muy malo muy malo pero a mí es una película que yo todavía la veo me la sé de memoria sé qué va a pasar en cada plano y he sido estando inquieto como me pasa con el resplandado como me pasa con al final de la escalera y la película que a mí posiblemente más miedo me ha dado y la vi por la tarde a plena luz del día que la ponía en Teresivo en aquella época en la que le daba por poner terror a las 5 de la tarde es la profecía la primera de mí yo me cagué viendo la que ha dicho eso se me ha venido una peli creo que sí la niñera asesina por Dios es que se me ha venido la niñera asesina y el momento muchos momentos que a mí me acojonaron pero el momento en el que no, no, pero digo la peli la peli que había que creía que iba a decir la niñera asesina ah, no, no es que hay una niñera asesina también la de la profecía yo es que eso no la he visto la profecía yo me refería a la época esta que puso la niñera asesina no sé qué la niñera asesina sí, sí, sí la niñera psicópata como dice el de peli de tal a mí la profecía hay un momento en el que un sacerdote le dice a Gregory Peck dice pasar ese niño del anticristo tiene que tener en alguna parte del cuerpo tres seis le dice yo le he mirado por todas las partes del cuerpo y no tiene nada y dice pues tiene que tenerlo en la cabeza y hay una escena con planos detalles en la que le va cortando el pelo y se van apareciendo los tres seis y yo me cagueaba vivo viendo esa escena y estaba entrando la luz por la ventana pero Juanlu es que esa escena pero esa escena ¿por qué era explícita o por qué daba miedo? no, no la atmósfera es decir Richard Donner que podía rodarte lo mismo Superman y Arma Letal que la profecía la profecía de una película y sobre todo con la banda sonora esta de Jerry Goldsmith con el ave satán tiene una atmósfera impresionante y esa película para mí da mucho miedo yo es con la posiblemente con la que más miedo he pasado también otra que me dio mucho miedo cuando la vi la primera vez y ahora la vuelvo a ver me inquieta pero ya no tanto por la edad y eso la primera de Poltergeist la primera de Poltergeist a mí es una película que me gusta mucho y hombre la escena del payaso debajo de la cama da mal rollo o la de largo pero para mí no solo da mal rollo esa escena sino que la gente tiene pesadillas con eso hombre tela tela pero a lo mejor Poltergeist no estaba en un 5 la puedo poner en un 4 pero esas sí son las mías y luego ya tenemos que tener en cuenta otro tipo de terror porque otra de mis películas favoritas la matanza de Tessa esa te iba a decir en plan como 5 yo también la matanza de Tessa exacto porque no tiene Jams que no tiene nada de Gory que la gente asocia la matanza de Tessa con Gore y eso fueron ya las secuelas la primera película le pasa como decía Álvaro con la noche de Halloween esta tiene más sangre evidentemente porque hay un tío con una motosierra pero no hay tripas no hay nada en la película pero a nivel de atmósfera es desasosegante hasta el extremo y ya a la media hora final cuando ya capturan a los protagonistas y el abuelo elevado con el martillo y empiezan a hacer primerísimos planos de los ojos y esa película es una agonía lo pasan muy 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 mal en dejar ruedas con cuatro duros con un formato de mierda con una cámara espectosa pero que buenísima yo le voy a proponer también para 5 cuidado yo estoy de acuerdo con vosotros en la matanza de Tessa yo creo que la matanza de Tessa sí podría ser un 5 eso es otro tipo de terror porque a mí me gusta también diferenciar eso es la atmósfera lo bizarro que porque tú recordamos esa mansión llena de huesos construida con todo sí bueno es más pausada no densa estamos muy acostumbrados a decir que una película porque el ritmo sea más lento vale menos pero densa no es porque ¿cómo la pondríamos? porque claro también dentro del yo la pondría en amarillo yo la pondría en amarillo porque es que la imagen es lo que dices la imagen específica esta de la escena la casa llena de huesos más no podés construidos por alrededor el hecho de del mismo villano teniendo la cara de otra persona el personaje del hermano loco que lo primero que hace al ser recogido es rajarse la mano o sea no es una cosa que se pueda tragar es como un verde sí yo la pondría en amarillo pues teniendo una matanza de teses porque la procedencia es que yo no la he visto tengo que verla y si la veo te puedo decir tal entonces no quiero yo tampoco la he visto entonces no puedo yo tampoco a menos que haya dos que la hemos visto podamos hablar comentarla más hombre me he visto lo de te lo resumo pero a mí ahí no me da miedo me he visto lo de te lo resumo pero si no has visto la película de verdad es que a lo mejor no te pasa ni de coña aparte te lo resumo hace que la peli sea graciosa claro yo tengo una pregunta que creo que Álvaro no la ha visto pero creo que Juanlu sí y para mí es una de las películas que me haga por lo menos más mal rato me ha hecho pasar creo que va a ser colvado por Dios que sea una película de sincha pero juro Possession del 81 vale igual sí pero no es terror joder cabrón no es terror no Possession no es no es una película de terror es decir es una de las películas más desasosegantes que se han hecho pero no no es terror de hecho es un puto drama es un drama matrimonial lo que pasa es que hay algo sobrenatural que está ahí pero a nivel de atmósfera sí es muy potente pero mira por ejemplo nuestros amigos que no ven este rock Ana y Jesús creo que la han visto porque yo se la recomendé creo y creo que no pasa algún mal rato y ya sabemos que ellos se asustan con cualquier cosa que es lo que pasa que esa presencia que hay pero es que el problema el problema es que Ana y Jesús lo que huyen son los jumpscares ya 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 claro 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 por eso y esta película no tiene jumpscares pero para mi que esta película da mucho miedo da mucho miedo a mí eso mal rollo es una cosa y estás inquieto y diciendo ¿qué coño es eso? esa cosa da mal rollo pero yo creo que miedo no tú no la pondrías dentro de aquel 5 en el 5 no ¿en cuál la pondrías? es que al no escribirla estrictamente al terror me cuesta entre el 3 y el 4 y ya te digo me parece que es un peliculón que tiene momentos de brillante hay otros muy ridículos también sí, sí, sí pero pero ya te digo otra que tengo ahí en Blu-ray una edición especial que me encanta de Andrés Zulazki que era un muy buen director como una puta cabra pero como no es terror ¿sabes cuál quería que iba a decir? y esa lo podría meter yo en un 5 aunque hay también ciertos tipos de espectadores que la ve y dicen pues a mí no me da miedo pero hostia tiene una atmósfera de la hostia en Babadook Babadook está muy bien si te gusta a ti o no es una cosa pero la aprende que es de mis pelis favoritas de terror pero no considero que sea un 5 para mi gusto sería un 2 o un 3 ¿en terror? tú ponle esa Ana y Jesús a ver lo que te dicen tú pon esa película un vídeo de Jesús y Ana pegándole en el hígado a Jesús ese sonido del tío como una cucaracha y andando por el techo que parece eso cuando tienes la parálisis del sueño hostia tío otra película que yo la he visto un montón de veces también la tengo en Blu-ray me gusta mucho y cuando la veo estoy bastante inquieto viéndola Babadook es inquietante tú eso lo pones a esa gente a Jesús y a Ana y te pegamos a cualquiera que no sea muy ducho dentro del terror yo creo que pasa un mal rato de la misma manera que digo que con el resplando a lo mejor por el paso del tiempo se la ve de otra manera sí pero pero eso en plan si vamos a contar con el paso del tiempo pues quitábamos alguna y tal pero yo pienso de que de que si vamos a hablar de terror en plan esto es terror y esto es buen terror yo creo que para mi gusto no sería un 5 sería un 4 pero Álvar ¿tú lo has visto? yo vi parte y yo he conseguido también un 4 o sea a mí me dejó un cuerpo un poco rayado porque esa la vio mi hermana ya te digo es que todo lo que he visto es básicamente porque he visto mi hermana excepto una época excepto una época en la que de pronto me enamoré del enlaser o sea fue una locura por eso la matanza detrás de esa y todo esto sí que es verdad que me das memoria porque de pronto dije el enlaser me gusta por la puta cara empezamos a la toda ¿dónde metemos a Hereditary? Hereditary yo la te metería en 3 en 4 también está ahí 3 incluso porque es que tiene la imagen tiene una imagen muy fuerte pero luego Hereditary el tercer acto es fuertecillo es que es una película fuerte es que la piensa es una película fuerte pero que tiene escenas de muchos cojones tiene escenas ya no las más explícitas sino de jugar con las luces y las sombras hombre a mí la escena que más miedo me dio bueno que más angustia me dio fue la escena del hermano en la cama después de que la hermana sufriera el accidente escuchando solamente los gritos de la madre es que se me pone los pelos de punta no escucharlo tío hombre es que la atmósfera de esa película y el trabajo ahora ¿cuál era otro? me gustaría por lo menos Hereditary un 5 se podría debatir tío yo creo que sí entre 4 y 5 yo la pondría yo esta no la he visto o sea que me quedo apartado también tengo que decir una cosa por lo menos yo creo que hablando de habiendo hablado de la matanza de Tessa Halloween o sea que hemos hablado antes de ella ¿dónde estaría? porque Halloween yo realmente considero un 4 porque juega juega muy bien juega muy bien con el suspense hablamos de la originada de John Carpenter sí sí siempre hablando de la originada me he ido a la primera porque pienso que es importante clasificarla es la mejor es la mejor a ver es otra película que vista con los ojos de ahora posiblemente deje frío a la gente sobre todo acostumbrada al tipo de enlaces que vemos ahora que ya os digo solo en plano secuencia del principio ya me parece mejor que cualquier película de terror que se puede hacer ahora pero es una película que juega muy bien con la atmósfera una vez más Carpenter es un maestro tiene los jumpscares muy bien medidos la banda sonora es muy orgánica pero yo creo que es una película que tú se la pones a la gente ahora que no sea lucha en el terror y puede hacer al género por ella por lo entre comillas blandita que es pues tienes razón tienes razón he cambiado de opinión yo creo que le pondría un 1 Halloween en alguna manera de entrar sí, sí, sí yo creo que Halloween sí tengo que decir por cierto como comentarios que Halloween es verdad que la primera secuencia es la hostia pero el remake la forma que tiene de darle al principio o sea de darle un motivo me parece un pasón que eso habría que hablarlo algún día habla de la de Rob Zombie la de Rob Zombie tiene el principio no digo del resto de la película pero el principio el hecho de cómo el niño psicológicamente se va convirtiendo en tal es una maravilla a ver a mí las dos de Rob Zombie me gustan mucho la segunda con el paso del año la fui valorando porque la primera la primera vez no me gustó la segunda era el puente que estaba atendiendo para hacer The Lords of Silent que me parece una maravilla la película pero bueno estoy hablando de Rob Zombie cuidado la de ¿cómo se llama? la casa de ¿cómo se llama? la de los mil cadáveres la de los mil cadáveres otra matanza de Tess de hecho es un homenaje que es carísimo pero sigue como estaba diciendo perdón sí, sí a lo que dice Álvaro me parece muy honroso que que Rob Zombie en el remake quisiera darle un origen a a la maldad de Michael Myers que lo humanizara está guay yo creo que hasta cierto punto funciona y en otro sentido no pero el Michael Myers de John Carpenter de la primera película es el mal en su estado más puro no hay que justificarlo no, no, no para nada para nada de hecho la película ya te da un catalizador de bueno a toda la hermana no se explica por qué pero es el mal y ya está no hay que buscarle tres que si, si, si pero y por un lado está guay por otro yo creo que patina sí, pero aún así las de Rosa me gustan mucho sí, sí, sí no te digo que no o sea el mal puro y tal lo de John Carpenter juega muy bien con eso y es lo que mola de la saga y que juegan con eso completamente pero no sé por qué a mí el origen pues fue como una cosa añadida que no tiene aparte sabes que no tiene nada que ver con con esto es un remake que se ha inventado y me fascina tío simplemente porque a mí todo lo que sea meter psicología a alguien que ahí detrás no sé por qué siempre me hace más curioso sí, sí, sí no, no y ya te digo que está bien pero eso por eso la de John Carpenter sigue siendo la mejor porque luego la secuela una mejor detrás que ahora a partir de la cuarta y la quinta y la sexta cuando ya empiezan a hablar de que si era los poderes los recibió por una secta que si tenía hijos eso ya fue una fumada es lo que pasaba en esa época alargar, alargar, alargar eso también pero a ver es que hay que hacer el programa para encontrarla más que nada que si queréis terminar de hablar pero que me no, no, no perfecto ya habrá tiempo ya habrá tiempo es que en verdad podemos hacer cuando nos salga lo de la Marvel una especialidad hablando de películas nuestras mejores las películas que más nos gustan de terror lo que quieras lo que pasa es que hay que tener ganas también te lo digo pues sí yo es que estaba en la última tal pero es que uff no se me ocurre una mierda para ponerle un 5 en el extraño de 2016 la de esta japonesa coreana asusta es tan mal rollo yo si la pondría un 5 pero no sé yo voy a lanzar dos porque no la he visto pero os la he ido comentando vosotros la de déjame salir y Mipsomar que no habéis visto nada de Mipsomar ninguna de las dos son muy buenas películas son muy buenas películas pero ninguna es como he oído hablar cuando hablabais de terror o cosas relacionadas he oído hablar de ellos y digo yo a lo mejor se han olvidado de estas dos no es que son muy buenas pelis lo que pasa es que yo fíjate las considero nivel 1 las dos Mipsomar Mipsomar es un nivel 1 rojo por Logore incluso 1 rojo no es que no pero a lo mejor amarillo o naranja pero son libros no creo que son me accesibles yo Hereditary aún sigo dando vueltas tío es que no me como no la tengo fresca pero Hereditary 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 de las últimas películas que se han rodado de terror que me cojo cojo una tela y otras que son entran dentro de un cine más comercial pero yo también las pondría en un 4 o no sé a lo mejor en 5 pero sobre todo las dos primeras de Expediente Warren a mí son películas que me funcionaron muy bien los episodios de Expediente Warren las pondría en un 3 o un 4 yo por lo menos un 4 al menos no te voy a decir un 5 pero un 4 sobre todo la segunda porque hay una diferencia notable en como rueda James Wan a la monja como sale la monja en su película que me parece muy divertida también pero James Wan para el tempo del terror es un maestro y en Insiduo por lo menos las dos primeras no llega tanto pero también le funciona muy bien sí pero entonces para el número 5 Hereditary la compramos no la compramos ponemos yo ya se la compraba sí la compraba y luego habría que ver el número 5 yo creo que sí se postula bien para el 5 oye otro que hace un muy buen terror nada allá del pozo dramático y eso lo que pasa es que ahora se ha dedicado más a la serie es Mike Flanagan que la casa de Gizao y esa película hostia esa serie a congojan lo que pasa es que es verdad hostia pero eso es en serie pero no se puede pero creo que también se puede utilizar esto para la serie yo de hecho hombre la serie sí la pondría la de Flanagan a lo mejor a lo mejor la de este medianoche no pero no ni Misa medianoche ni la maldición de Bly Manor que es más drama pero la maldición de Silzao o sea una tela aparte que aparte que juega con Muz o sea juega completamente con Janskar o sea solo te tienes que fijar en el plano y te cagas o sea porque de pronto ves algo que luego más tarde en realidad no es tan o sea la historia no es tan terrorífica como al principio cuando se va deshilando un poco las cosas se va ordenando todo pero mi entra es nada más que todo el rato gente detrás gente tal y hoy en día eso es lo que más caga sí pues chicos vamos a dejarlo así ahora mismo creo yo creo que hemos hecho un buen curro tío luego habrá que recopilarlo un poquito de más pero creo que hemos hecho una tesis interesante sobre esto a ver si poco a poco vamos avanzando un poco más desarrollando más este sistema porque creo que luego cuando criticamos películas de terror o cuando veamos una peli puede servir de mucho para recomendársela a un amigo utilizar y creo que la gente puede utilizar mucho más este sistema para acercarse al terror tío que al final es el objetivo de esto dime Juanlo y ya no solo eso se puede hacer con las comedias también con las comedias se puede hacer con todo sí porque no es lo mismo una comedia que te rías mucho y que la película no sea buena a una película muy buena como comedia pero que luego no te ríes a mí me pasa mucho a ver si en realidad se puede hacer esto con todos los géneros si queremos pero Juanlo entonces ¿cómo convertiría el semáforo? porque el semáforo para el terror está clasificado para la comedia también te puede adaptar yo también modulo hay películas que me lo he pasado muy bien en comedia y me he reído eso en reído pero que me lleven a la carcajada es muy selectivo a lo mejor hay comedias que son buenas pero no te ríes tanto pero luego hay comedias que son muy malas mira mira una y yo sé que pero ahí sí entra entonces a ver no es lo mismo la risa que te puedes tener con American Pie que puedes tener con la máscara por ejemplo de Jim Carrey con dos tontos muy tontos con dos tontos muy tontos ya hace mucho que no la veo pero es una de las películas con las que a mí me he reído y no me parecen como una película pero te ríen mucho y luego hay una película que yo quiero recordar que a ti te gusta mucho Josepe que es la de un funeral de muerte sí no la he visto yo sí la he visto a mí me ha hecho risa por lo menos la británica te tiene que gustar un montón pues yo esa película esa película la vi y estuve con una sonrisa en la cara todo la película porque era graciosa porque estaba muy bien pero no llegó un momento en el que dije me muero de risa que eso me puede pasar con el que era Levowski con el Final Tap con yo qué sé con muchas con una película que puede ser mejor mala por así decirlo que es Euro Trip pero yo la veo y es de los mayores precios ocupables que veis o a mí me pasaba con Rob Trip o lo que me pasaba con un chiquito de la calzada que yo todo asprego de chiquito me parto el culo vamos por ejemplo y son malísimos creo que deberíamos en el siguiente programa seguir hablando de este sistema que estamos inventando en idea de cine y seguir implementando los chicos yo creo que funciona porque claro como el emoji nos da también mucho juego porque el emoji puede indicar a James pero a lo mejor cambiamos el emoji y puede indicar otra cosa nos puede dar también juego por esa parte y que aparte que sí que si queremos seguir con yo que sé en plan de anime por ejemplo para que la gente pueda entrar con una cosa que a mí nos interesa bastante o de risa como has dicho o de cualquier tipo de género siempre nos podemos adaptar no tiene por qué ser el mismo formato siempre lo bueno de este sistema es que realmente no critica la película y la calidad de la película si es buena o mala no nosotros criticamos un poco en plan que hacemos esto o esto en la calidad de un género padre en plan está la comedia está el terror está la aventura está el tal entonces dentro de esos géneros si una película está tal se puede clasificar dentro de esto sin criticar realmente la película y creo que eso es más interesante que decir si una película es buena o mala sabes tú puedes a lo mejor una película que tiene un uno que tiene un este verde y ha bajado un peliculón por ejemplo hemos hablado de que Halloween podría ser un nivel uno y Halloween puede ser un peliculón por ejemplo totalmente me parece que un sistema que creo que esta semana podemos ir comentándolo por el grupo de Whatsapp y demás incluso que la gente nos deje su opinión en los comentarios y entre todos podemos crear creo que un sistema para clasificar películas mucho más elegante que por porcentajes de si es buena o mala o tal y que creo que puede ser un sistema más chulo y más afín a lo que luego la persona quiere ver por memes esto es cine esto no siempre da con las películas que a lo mejor la gente no conoce totalmente totalmente yo lo curioso es que yo creía que no había visto películas de terror y en realidad he visto mucho he visto mucho terror pero es que claro yo tengo en la mente de que a mí el terror es que a mí no me gusta el terror o sea me gusta que me de mucho miedo y a mí normalmente no me da miedo pero sí que es verdad que como hace poco yo realmente me metí en el General Laser porque me parecía muy divertido todo el rollo de la matanza y de que mi hermana en realidad aunque repito mucho mi hermana era rollo que vemos yo que sé cualquier la del expediente Warren o cualquier cosa que yo no quería ver ni de broma además porque me sudaban los cojones 33 pero claro te ponen allí en el salón te la ves sabes en plan pues vale y listo entonces he visto más de lo que yo creo realmente si la has dejado claro y hay algunas que yo realmente he escuchado a la persona que me han contado o sea porque algunas has visto que comentó en plan es que yo he oído deciros o he oído tal no pero creo que también tío por ejemplo la de la autosa de Jane Dove yo te lo juro que para mí es mi película de terror favorito y la hemos comentado aquí y si no la habéis visto de verdad es que es una peli que pasa muy desapercibida y para mi gusto es de lo mejor del terror que se ha hecho en años por lo menos en los últimos no sé cuántos 70 de años esta peli no creo pero es del 2012 o no pues así pues sí ya no es complicado si 2012 ya tiene de año una peli de los últimos 20 años 15 sí puede ser lo que más me guste a mi gusto bueno pero antes hay que ver la profecía pero la profecía es del 76 no la del 2006 el primer que eso es la que luego sacaron como 5 o 6 partes más claro la maldición de Demian la muerte de Demian que todas están bien la profecía 4 ya cuando cambiaron a una niña es hermoso pero la profecía el niño de Maya es el de Jurassic Park ¿no? no sí claro es Sam Neill pero claro Sam Neill solo sale en la tercera cuando ya es un adulto claro pero la mejor es la profecía luego la maldición de Demian mola la muerte de Demian también un poco explícita el título que en verdad no es así el conflicto final el título aquí dijeron la muerte de Demian vamos a acabar pronto para que la gente sepa lo que va a pasar son muy buenas las tres pero la profecía la primera la de Richard Donnell de 76 con Gregory Peck no bromeo pues genial chicos pues nos la veremos en la peli espero que os haya gustado muchísimo el programa que lo hayáis pasado bien ha sido una tertulia ha sido un programa más tertuliano por así decirlo pero creo que aún así lo hemos pasado chasí nos vemos en el siguiente programa que será el juego o sea que nos vamos dentro de un poquito otra vez no sé si nos va a dar tiempo a pillar un invitado pero bueno si no pues lo que sea no pasa nada aquí tenemos el test de nuevo tenemos noticias seguro frescas y tenemos a Juanlu que es el puto vamos haciendo os leo que ha aparecido lo del test creo que si en los comentarios os animáis a escribir cositas sobre lo del test pues es interesante para nosotros y para ayudar y podemos crear un sistema de clasificación más que de puntuación más interesante para lo que llega actualmente ahora entre todos muy bien chicos si queréis pedir el programa o lo que vosotros digáis nada vale nada así ahí viendo a José Pena Pernumbra que lo he dicho que ya no veremos la semana que viene por favor escribid en los comentarios si creéis que OnePy va a salir en 2024 en 2023 por favor como debate específico y eso me lo pasa bien que os jodas ya está disfruta disfruta de Guardianes 3 que va a verlo ahora cabrón eso puede ser todavía no está claro también te lo digo voy a intentar verla lo importante es que la vea antes del jueves que viene para que podamos hablar ya con el país sí pero yo lo propongo seriamente después de salir del cine por lo que estoy ya oyendo yo propongo directamente una especial cuando tengamos un momento libre es decir porque lo comentas por el grupo y lo vemos vale tío porque yo no estoy hablando nada que una vez más ha sido un placer y yo creo que esto lo del ranking este que hemos hecho de lo del terror el samoforito yo creo que va a que va a funcionar a mí me ha gustado ver el cine ya está chicos nos vemos en el siguiente programa compartir el vídeo con más gente que le guste el cine y que quiera disfrutar de esta afición de las películas de todo y bueno nos vemos en el siguiente programa un besito chao chao coño hostia que agradable chao chao